... Muy buenas noches, son las 10 y 3 minutos de la noche, bienvenidos a Alcascabel en Tercetv en tiempo récord. Ya nos gustaría, ya nos gustaría que el Tribunal Constitucional se tomara con la misma diligencia y celeridad otros recursos. Por ahí, por ejemplo, está todavía coleando el recurso del aborto. Bueno, pues el alto tribunal ha anulado por inconstitucionales todos los puntos de la resolución separatista que el Parlamento catalán aprobó. El golpe de Estado separatista ha sido frenado, tumbado por el TC, tras subrayar este que vulnera cinco artículos de la Constitución y dos del propio Estatuto de Cataluña. El gobierno en funciones de Artur Mas, su portavoz, dice que la sentencia no para o no va a parar los efectos políticos, que ellos siguen adelante, que van a seguir con el proceso golpista. Esto es como el señor Tacatún, aquel que decía, yo sigo, yo es rigola. Bueno, pues eso, mientras la CUP, los separatistas antisistema y antidiluvianos, han anunciado que van a agitar la calle, van a pedir que se movilice el personal en contra de esa sentencia del TC, porque ellos quieren desobedecer. Así que esta noche analizaremos la sentencia con el exvicepresidente del TC, don Ramón Rodríguez Arribas, quien también nos va a comentar las consecuencias de desobedecerla, de no obedecer a esa decisión del alto tribunal. Y más cosas, también vamos a hablar de los datos de empleo, empleo del pasado mes de noviembre. Han sido datos muy buenos. Después de tres meses consecutivos, subiendo el paro, noviembre, ha supuesto un punto de inflexión en ese sentido. Y ha bajado en 27.000 personas el número de parados. El dato es muy positivo y le voy a contar por qué. Porque todos los meses de noviembre, van a ver luego la gráfica, desde 1996, ha venido subiendo el número de parados todos los meses de noviembre, rompiéndose esa sentencia justo 17 años después. O sea, en noviembre del año 2013. En noviembre de 2013 ya baja el paro en 2.475 personas. También baja en noviembre del año 2014. Lo hacen más de 14.680 personas. Y este último noviembre del año 2015 se ha conseguido un dato histórico, porque ha bajado en 27.000 personas. En diciembre, gracias al consumo y a la campaña de Navidad, va a ser también un buen mes para el empleo. Así lo esperamos, sin duda alguna. Pero de momento, por ejemplo, Rajoy ya ha conseguido que esta legislatura, que concluye con las elecciones del 20 de diciembre, pues también concluya para él con menos parados que los que había, que los que encontró cuando llegó al gobierno en diciembre de 2011. Nos preguntaremos, ¿van a influir estos datos en el ánimo de los electores el 20 de diciembre? ¿Influirá más en las urnas, por ejemplo, la gestión de la crisis y de la economía y del paro que la corrupción? Bueno, vamos a responder a esas preguntas, pero ahora respondan ustedes ya al barómetro, porque ahora les presenta y pregunta, la pregunta, perdón, la plantea ya Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Parece que se suceden esas buenas noticias económicas últimamente. Por lo menos no está mal. Hoy, además, el Partido Popular ha presentado... ...y los datos del paro que vamos a analizar hoy durante el programa. Por eso, en este marco, les queremos a ustedes hoy preguntar si va a votar a Mariano Rajoy por su gestión de la economía y del paro. Como cada noche, tienen dos teléfonos, dos respuestas, el que acaba en uno para el sí, el que acaba en dos para el no. Y si quieren actuar interactivamente con nosotros, ya lo saben, tienen que abrir sus tablets, sus ordenadores, y escribirnos a esa cuenta de Twitter, Las bandas son Ciudadanos y el PP, hay que ver. Bueno, luego hablaremos de este personaje, de este personaje déspota y tirano, que es el alcalde de Cartagena, José López, que sigue en la alcaldía, a pesar de los modos y modales, dictatoriales, autoritarios, maleducados. Merced a ese pacto que tiene con el Partido Socialista y con Podemos, obligará a Pedro Sánchez a su portavoz en ese ayuntamiento de Cartagena a romper el acuerdo con este impresentable, tras salir a la luz, los modales del sujeto en cuestión. Luego lo vamos a comentar. Lo haremos con Paco Maruenda, buenas noches Paco, con Edurne Uriarte, buenas noches. Buenas noches. Y con Chani, muy buenas noches. Me has dejado en silencio. Hola. Eso es usted, hola, buenas noches. Si luego tenemos mucho tiempo para hablar. Los ahí de Cartagena se están afectando, vamos. Se están afectando, sí. Las de López. Oye, le voy a decir que me mande la receta para ver si consigues dominar. A ver si pongo orden aquí. Si no nos dejas hablar. Bueno, esta noche vamos a saludar al doctor Teodoro García, candidato del PP al Congreso por Murcia. Doctor García, buenas noches. Muy buenas noches. Enhorabuena porque usted acaba de leer la tesina, me han dicho. Hace tres horas y media. Sí. La hemos terminado precisamente ahí en Cartagena. Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones. Bueno, enhorabuena. Gracias. Es un placer tenerlo en este estudio. Placer mío, teleco. ¿Cómo dice Chani? Que Esther de los listos no ha hecho teleco. Todos los demás somos de letra. No ha hecho periodismo. Eso decían nuestros padres. No me toman. Bueno, teleco. Bueno, en cualquier caso, enhorabuena de verdad, Teodoro. Mucho gusto. Un placer tenerte aquí. Y también Esther Jaén, que viene hoy guapísima, como siempre. Faltaría más. De rosa. Elegante y guapa, viene usted. Es un rosa, pálido, pastel. Es muy bonito el traje. Sí, sí, muy lúcido. Mira qué guapa está usted y cómo luce. Uy, sí. Mira qué guapa. Me ha preguntado dónde te lo habías hecho porque se quiere hacer uno, Antonio. Sí. Quiere modelar su look. Y el senador don José Cepeda. ¿Qué tal? Don Socialista. Buenas noches. Un placer. Bueno, vamos a ver. Vean esto, que vamos a hablar con nuestro invitado enseguida. Que es don Ramón Rodríguez Arribas. Decisión unánime del Constitucional. La declaración soberanista queda anulada. Y eso, desde luego, a la inmensa mayoría de los españoles nos alegra. La vida y en política el fin no justifica los medios. ¿Y ahora qué? Esta noche lo analizamos con el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, en el Cascabel. Bueno, ya lo han visto ustedes. El Tribunal Constitucional ha tumbado la resolución separatista que el golpismo independentista aprobó en el Parlamento de Cataluña. Lo ha hecho, además, por unanimidad. En tiempo récord, el TC declara inconstitucional y anula, por tanto, esa resolución por violar al menos cinco artículos de la Constitución y dos del propio Estatuto de Cataluña. El presidente del gobierno, Rajoy, decía esto. El Tribunal Constitucional anula en toda su integridad todos los puntos de la resolución. Y eso, desde luego, a la inmensa mayoría de los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles, nos alegra y mucho. Y también la opinión de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, cuando conocía la decisión del alto tribunal. Una petición o una exigencia, y es que el independentismo en Cataluña respete la sentencia del Tribunal Constitucional. El señor Mas ha devaluado, y mucho durante estas últimas semanas, una institución como la presidencia de la Generalitat. En la vida y en política el fin no justifica los medios. Y claramente él lo que está haciendo es dañar precisamente algo que ahora mismo los ciudadanos, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, esperan de sus políticos. Los españoles lo que esperan de sus políticos es defender las instituciones. Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Muy buena noche, y magistrado, por favor, faltaría más. Buenas noches. Nuestro magistrado de cabecera, como yo le digo a don Ramón, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, usted se ha leído la sentencia, sin duda alguna. Sí, ya me la he leído. ¿Dio las cinco o cuatro actividades? Bueno, vamos a ver, lo que dice la sentencia, que además hay que destacar dos cosas. La primera, el tiempo. Ha sido, cuando los que decían, ahora tal un año, no, semanas. Es cierto que la comparación con otras cosas puede producir, pero yo creo que esto era un tema de una gravedad tal, que ha sido la sensibilidad de los propios miembros del tribunal, la que les ha llevado a no emplear más tiempo del imprescindible. Y, en segundo lugar, la predecibilidad. Es decir, hasta los mismos que habían realizado esa declaración estaban convencidos de que la iban a anular. Es decir, esta predecibilidad es uno de los elementos que caracterizan la seguridad jurídica. Que la gente, cuando va a un tribunal, sepa que razonablemente se va a pronunciar en un sentido cuando es una cosa tan evidente como esta. Y, en tercer lugar, a mí me parece que lo más grave del asunto es que, para mí, lo que ha hecho el Parlamento de Cataluña es una locura jurídica. Que es tratar de enfrentarse al resto del país, violar la Constitución de manera descarada y, además, anunciar que no va a obedecer. Yo no creo que eso tenga precedentes en ningún país, como no sea el antecedente de un golpe de Estado o de una suelevación. Y, como eso no lo van a hacer, porque yo creo que no ninguno de ellos tampoco se le puede considerar hasta ese extremo loco. Pues, entonces, ha sido penoso. Y ahora se encuentran con que tienen lo que ellos esperaban, en cierta manera, y un callejón sin salida. Bueno, ha anulado todos los puntos de esa resolución, el Tribunal Constitucional. O sea, ha considerado que todos son inconstitucionales y, por tanto, no van a entrar en vigor. Queda anulado totalmente. El Tribunal hace... Porque, además, según también la sentencia, parece que vulnera o viola dos artículos del propio Estatuto de Cataluña. Así es. El Tribunal hace, además, una consideración, me parece que acertada y, desde luego, importante, que es la de considerar que, dado el trabazón de la propia declaración, dado el conjunto, no se puede examinar por partes como, por ejemplo, se hizo en otras ocasiones. Es una declaración que todo está trabado y, por lo tanto, la examina en su conjunto. Lo dice, lo anuncia en uno de los fundamentos de derecho y, después, lo hace así. Y llega a una conclusión que, por otra parte, es evidente que vulnera el principio de soberanía nacional, que vulnera la Constitución en cuanto que la Constitución no puede ser modificada por esos procedimientos, vulnera, por lo tanto, los preceptos del 167 y, sobre todo, el 168 de la Constitución, que establecen la forma de modificarla, y hace unas consideraciones completamente irrebatibles en cuanto a que el principio democrático no puede realizarse a costa de la desobediencia a las leyes y a la Constitución. Aquí, ni en ninguna parte del mundo civilizado. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Ahí está ya la sentencia, ya se ha pronunciado el alto tribunal, lo que se aprobó no es constitucional, por tanto, debe ser aparcado, anulado, pero, vete aquí que la portavoz, en este caso, de la Generalitat en Funciones, ha venido a decir que esto no anula el proceso político que ellos han iniciado, siguen adelante, no sabemos en qué términos, pero tienes ahí a los que mandan, los que tienen la llave del Gobierno de Cataluña y de la actividad política, en la medida que son los que están marcando la agenda, estos de la CUP, antediluvianos, antisistema, etcétera, etcétera, que dicen, no, no, hay que desobedecer, y hay que salir a la calle, hay que movilizar al personal, y si ahora la gente empieza a movilizarse, o estos dan algún pasito que vaya más allá de lo que marca la ley... Son dos cosas distintas. Una cosa es que el Gobierno o el propio Parlamento tome alguna medida que suponga una desobediencia clara de la sentencia del tribunal, en cuyo caso, el propio tribunal tiene ya instrumentos para salir al paso de esas medidas... Si recibe el Parlamento de Cataluña, si toma alguna medida relacionada con esa resolución que está ya... Sí, lo que están anunciando, de hacer leyes que provoquen una fórmula para ir desenganchándose de España. Esa es una cosa, o la propia Generalitat puede tomar de acuerdos también que supongan la desobediencia. Ante esa desobediencia, pues puede reaccionar el propio tribunal, la fiscalía en general, y además, en fin, es patente que eso produciría una reacción de todas las instituciones del Estado. Otra cosa distinta es lo que he oído que anunciaba o que decía o que proponía ese grupo político, la CUP. O las CUP, que parece que lo dicen en plural. Sí, las candidaturas de unidad popular. Eso ya es más grave. Yo no creo que la ciudadanía catalana, los españoles que viven en Cataluña, vayan a ser tan poco conscientes de la realidad que sucede en España, como para hacer caso a esas movilizaciones. Pero si esa movilización se produce, y se produce una algarada y tal, estaremos en una reacción muy grave que tiene también sus previsiones, tanto en el Código Penal como en la legislación protectora de la seguridad pública y del orden público. ¿En qué delitos incurrirían aquellos que tomen alguna medida o decisión que tenga que ver con el desarrollo de una resolución que ya ha sido anulada por el Tribunal Constitucional? En primer lugar, la desobediencia al propio Tribunal, que es un delito. En segundo lugar, si adoptan una resolución que ahora ya no pueden dudar de que sería manifiestamente injusta, entonces podrían cometer un delito de prevaricación. Por otra parte, si emplean instrumentos públicos que valen dinero en esto, pues podrían incurrir en una manifestación de caudales públicos. Y por último, si lo hacen de manera más o menos violenta, porque en esto de la violencia siempre hay matices. La gente cree que para no emplear violencia se puede hacer lo que a uno le dé la gana siempre que no se rompa nada. No, puede haber violencia institucional, violencia no física, pero violencia si, por ejemplo, por un procedimiento que es el uso ilegítimo de la fuerza, se priva a otra persona de hacer lo que tiene derecho a hacer o lo que el Estado ordena que se haga dentro de los márgenes que corresponden a la aplicación de las leyes. Y por lo tanto, eso podría ser sedición en el caso menos grave, rebelión en el caso más grave. Bueno, a ver, preguntas para don Ramón Rodríguez Arribas o comentario y opiniones al respecto. Porque este escenario que estamos dibujando, ante la supuesta desobediencia en la que pudieran incurrir aquellos que ahora mismo ostentan o representan desde el punto de vista institucional el poder en Cataluña, ya sea la Generalitat en Funciones o el Parlamento, su presidenta, su mesa, su secretario general, etcétera, etcétera, eso es lo que se podría encontrar. La respuesta de la ley sería esta que nos ha descrito perfectamente don Ramón Rodríguez Arribas. Esto afecta a Forcadell, al señor Mas y a todos aquellos que están en ese... Que además son los advertidos por el propio TC, ¿no? Son advertidos ya por el Tribunal Constitucional. Tanto a la mesa del Parlamento de Cataluña como todos los consejeros y presidente incluido de la Generalitat. Yo le quiero preguntar por esa posible situación grave en la cual el Constitucional tuviera que actuar para tomar medidas. Porque hubiera desobediencia y llegáramos a lo que nos acaba de decir de sedición o incluso rebelión. Pero ¿cuáles son los pasos a partir de ese momento? ¿Quién tiene que actuar? ¿El Constitucional? ¿Quién más? El Constitucional tiene una serie de medidas que son coercitivas. Fundamentalmente la de imposición de multas coercitivas al desobediente puede también, incluso en el caso extremo, suspenderle sus funciones, no destituirle, suspenderle sus funciones para que otra persona, otro funcionario o otro encargado de esa función pueda realizar lo que se niega a hacer el desobediente y puede pasar, naturalmente, no de ahora, esto lo de siempre, el correspondiente tanto de culpa a la Fiscalía General del Estado para que actúe en ese supuesto delito, los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, etcétera. Es decir, que pasaría casi inmediatamente a la Fiscalía. Digamos, yo lo que quería saber es, ¿en quién está el peso de la actuación en esas medidas que serían muy difíciles de tomar? Porque serían medidas muy duras. Vamos a las medidas de suspensión. ¿Quién tendría la responsabilidad principal? La suspensión de una autoridad desobediente, según la reforma última de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la puede hacer el propio tribunal y la ejecutarán las fuerzas de seguridad. O sea, el propio Tribunal Constitucional puede combinar a las fuerzas de seguridad, en este caso, a los mosos de escuadra, para que a una persona le pidan ir a su despacho a hacer lo que ya no puede hacer. Eso, por un lado. Por otra parte, las multas también las impone el propio tribunal. Otra cosa son los delitos. Los delitos, el promotor de la justicia es el fiscal. Y los delitos se persiguen por la jurisdicción ordinaria, es decir, por los tribunales, en este caso de lo penal, los jueces de instrucción, promovido por el fiscal o incluso promovido por algún ciudadano. De hecho, todos los días vemos, en España tenemos la suerte de que tenemos la posibilidad de que los ciudadanos no solamente denuncien, sino que ejerciten la acción, la acción penal, la pueden ejercitar los propios perjudicados en el caso de lo que es la acusación particular y la puede hacer cualquier ciudadano con ciertas condiciones, naturalmente, no arbitrariamente, en lo que se llama la acción popular, que en otros países no existe, que en España algunos critican y que yo creo que es un gran avance que existió siempre en España y que la Constitución tuvo el acierto de conservar. Y en ese caso, pues, el problema está ahí. Otra cosa es que la cosa llegue a mayores. Es decir, que de esta desobediencia, de estos delitos de personas, se pase a una situación de enfrentamiento con el Estado a nivel institucional. Y en ese caso, ya hay otros mecanismos que se han empezado a hablar de ellos. Y yo siempre digo que, afortunadamente, se le ha empezado a perder el miedo a hablar del artículo 155 de la Constitución, que, repito muchas veces, no está para suspender ninguna autonomía, sino para intervenir aquellas funciones de la autonomía que supongan un riesgo para los intereses de España o para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Paco Morena. Sí, una cuestión que a veces se plantea, quizás es muy política, más que jurídica, pero creo que puede usted contestarla con certeza y acierto, es la proporcionalidad. Es decir, se ha planteado muchas veces si el gobierno estaba actuando de forma acertada o no. Yo he oído decir, incluso, hace tres años habría que haber suspendido. La gente es un problema de ignorancia que viene muy bien que clarifique que no suspende, sino que se actúa, como un cirujano. Algunos preferían actuar con el garrote, que el garrote no es una buena medida. ¿Cree que se está actuando con proporcionalidad, que es el camino adecuado para intentar enderezar la situación? Yo creo sinceramente que sí. Creo sinceramente que sí. Que ha habido la paciencia necesaria para que nadie pueda decir que ha habido una precipitación en el uso de los instrumentos legales que permiten defender lo que en este caso es la soberanía nacional. Naturalmente, la proporcionalidad, al final, al final, quien la define es el que se sale de la ley. Es decir, cuando dicen hay que ser proporcionales, bueno, pues cuidado con lo que usted hace porque si usted llega hasta aquí, la ley llegará hasta allí. Y si usted sigue avanzando, la ley saldrá al paso. Y esa es la responsabilidad también de las instituciones. Vamos a ver, lo primero, la prudencia y después la firmeza. A ver, venga, te duro, esténate. Doctor García, esténes usted. Yo hace un par de meses viví esta situación en la que nosotros propusimos una reforma del Tribunal Constitucional a la que se ha hecho mención aquí por parte del magistrado y todo el mundo se puso en contra. Vieron manifestaciones de todos los partidos prácticamente exigiendo que esa reforma se retirase y creo que ha sido acertada y me gustaría conocer la opinión del magistrado. Pues yo la defendí en cuanto que era, no me metía en el acierto político ni tampoco en las formas, que las formas sí quizá no fueron las mejores por la forma de presentación. Pero ese es un tema que yo me pareció que era un error. Pero como lo que me importaba era el contenido, el contenido de la reforma es sustancialmente las mismas facultades que tienen otros tribunales constitucionales de Europa. Singularmente el tribunal alemán pero sobre todo el que está muy parecido es el tribunal austríaco que en materia constitucional son un verdadero ejemplo no desde ahora sino ya desde hace mucho tiempo como instrumentos legales para manejar el problema tan delicado de lo que es la estructura constitucional de un país el equilibrio de poderes y en definitiva la aplicación de la constitución en cada momento. ¿Cuál fue una decisión acertada? Como decisión yo creo que sí fue acertada y que lo que se dijo pues no salía lo que pasa es que siempre estas reformas pues producen quizá por el momento cerca de las elecciones pero yo creo que España no lo necesitaba. Y quizá también por la presentación que se hizo yo ahí no quiero entrar porque vamos no me preocupa entrar pero me parece que ya ha pasado pero quizá la presentación fue muy poco acertada. Lo importante no es la presentación hay que admitir una cosa don Ramón que a la vista de lo que está pasando ahora mismo pues hombre creemos creemos sinceramente que esa reforma era necesaria ahora mismo esa reforma va a permitir agilizar trámites y por supuesto que el Tribunal Constitucional tenga instrumentos legales para intervenir en caso de que se produzcan conveniente necesaria es ya otro concepto porque parece como si el Tribunal y las propias instituciones estuvieran desprotegidas antes no estaban protegidas y suficientemente en principio esto lo que ha hecho ha sido dotar al Tribunal de unas facultades directas más amplias más concretas y yo creo que más eficaces para salir al paso de una situación de enfrentamiento con una institución esto lo asombroso de esto es que sea una institución como es una comunidad autónoma y en este caso nada menos que la Generalitat de Cataluña la que haya planteado este problema esto es lo que en fin yo tengo contactos con amigos compañeros de he estado recientemente en Barcelona precisamente en la reunión de la Unión Internacional de Majestados que tuve el honor de presidir y de la que soy presidente honorario y estuve allí hablando con compañeros no lo comprende nadie es decir esto no lo entiende nadie de que desde una institución pública se desafía el estado y se diga no vamos a obedecer a un tribunal eso no ha pasado en ningún país occidental nunca es la primera vez en un país bananero sí en Venezuela podría pasar pero en España hombre por favor bueno yo hablo del mundo occidental es en el que están esos 90 países o 80 y tantos países y en un estado de derecho que integran es que vamos a ver el estado de derecho yo quiero salir al paso de una cosa que se oye mucho que se dice cuando se quejan los separatistas y digo que incluso a veces con fórmulas en formas respetuosas educadas o sea que no y dicen ¿por qué no nos dejan votar? y yo les contestaría si pudiera si pudiera hacerlo con esa tranquilidad pues por la misma razón que no se dejaría votar al resto de españoles un referéndum nacional para ver si se suprimía la comunidad autónoma de Cataluña porque el mismo precepto que apoya y ampara la soberanía nacional y la unidad de España el mismo precepto del artículo segundo de la Constitución es el que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y ese mismo artículo les ampararía y su posible recurso frente a un gobierno español en fin también enajenado que se le ocurriera hacer esa barbaridad de convocar a ver qué piensan los españoles de si hay que suprimir la generalidad pues los mismos que ahora se quejan y dicen que no respetan al Tribunal Constitucional vendrían a él y les ampararía también a ver Pepe Cepeta que vamos a terminar ya la entrevista con Don Rojo y si quiere decir algo sobre este particular tenemos que ir a publicidad enseguida bueno yo creo que la resolución del Tribunal Constitucional me parece que es de lo más sensato y razonable por otro lado yo creo que era algo esperado y que efectivamente oye ahí está el resultado efectivamente no como muy bien explicaba el magistrado desde luego no se puede echar un pulso al Estado y sobre todo en esa visión de secesionista de intentar dividir la unidad del país yo creo que es toda una aberración donde mucho tiene que ver también una falta de acción política a mí me llama también un poco la atención que al final parece que vamos a resolver todo con sentencias judiciales llevándolo todo a los tribunales como si finalmente pareciera que el problema catalán y su solución tuviera solamente la vía judicial yo creo que eso no es así pero con respecto al tema de la modificación del propio Tribunal Constitucional yo le quería preguntar si usted no cree que con el sistema con la metodología con todo el efectivamente el marco que ya existía con anterioridad no tenía recursos suficientes el Tribunal Constitucional para actuar como por ejemplo acaba de hacerlo con la resolución del propio Parlamento catalán quiero decir es verdad que el Partido Popular lo hizo por la vía rápida de urgencia sin consenso yo creo que tocar al Tribunal Constitucional sin consensuar las cosas con las principales fuerzas políticas en nuestro país a priori es un gran error pero usted no cree que ya había recursos suficientes como para que el Tribunal Constitucional pudiera actuar en un caso como este esto es como pasa cuando uno quiere ir de caza ya lleva usted la escopeta y lleva seis cartuchos y dice hombre a lo mejor me salen muchas más piezas y prefiero llevar en lugar de seis cartuchos diez tenía unas facultades pero estas han aumentado esas facultades y eso pues yo creo que objetivamente no es malo repito hubiera sido mejor como usted dice hubiera sido mejor hacerlo más lentamente hacerlo en un momento fin anterior hacerlo todo eso muy bien y presentarlo además bien ahora una vez que se ha hecho con respetando la crítica política de las fórmulas o del momento lo que no creo que sea acertado es decir que el llevar más munición sea malo cuando lo que está en riesgo es precisamente no ya que tú caces o no sino que te cacen a ti lo que pasa es que no es lo mismo me refiero si no se trata precisamente en este momento de poner en cuestión la estructura del Tribunal Constitucional yo creo que en este momento eso sería un error pero sí que es cierto que yo creo que con anterioridad el Tribunal Constitucional tenía ya recursos suficientes como para poder actuar es que parece que ahora solamente gracias a esta reforma express que ha impulsado el Partido Popular en el último minuto parece que si no antes no hubiera sido posible que el Tribunal Constitucional hubiera podido actuar y yo creo que eso no es así yo lo que no puedo entender es porque cuando un Tribunal Constitucional se le dota de capacidad coercitiva de que pueda hacer aplicar sus sentencias haya alguien del bloque Constitucional que proteste quiero decir que puedo entender los tiempos pero lo que me deja perplejo es por el otro lado vale los tiempos los discutimos pero por qué el Partido Socialista le parece mal que el Tribunal Constitucional pueda tener capacidad coercitiva para aplicar sus sentencias o es que acaso el Partido Socialista piensa saltárselas pues por una razón muy sencilla primero porque el Tribunal Constitucional ya tenía capacidad suficiente como para poder actuar perdona era una falla que no, no, no no, no no, no eso sabes que no cuando hay un reto al Estado lo de la decisión en caliente o en frío y en tercer lugar instituciones estructurales como es el Tribunal Constitucional lo que no puedes hacer me da igual que la decisión se tome en caliente o en frío lo que me importa es que la decisión que se tome sea correcta o no porque estoy harto de esto de en frío o en caliente o en templado pero lo importante es que te puede molestar que el Tribunal Constitucional tenga capacidad coercitiva para hacer aplicar una sentencia dame una razón de por qué un tribunal no tenía porque no tenía la capacidad coercitiva suficiente y no entiendo porque no que hay que oponerse porque hay que oponerse porque lo ha propuesto el otro partido hombre y lo cierto es que yo ya diría otra cosa más allá de esa discusión más allá de esa discusión en la que por supuesto comparto porque ya lo hemos dicho más de una vez la opinión de Chani yo iría iría más lejos porque esa discusión a ver esa discusión ya la hemos tenido varias veces bueno no compartimos posiciones pero yo más allá de eso yo a don Ramón también le quería preguntar si realmente podemos tener confianza en que después de esta reforma etcétera con la decisión de hoy pero de verdad el Tribunal Constitucional será capaz de llevar hasta hasta donde haya que llevar su decisión porque la experiencia de la sociedad española y estoy segura de que de muchos de los espectadores que nos están viendo es que parece que sí pero a la hora de la verdad el Estado de Derecho acaba arrugándose siempre por lo menos frente a los independentistas catalanes esta vez puede ocurrir otra vez al final yo dije aquí en esta casa hace pocos días que porque además creo que eso lo comparten muchos compañeros míos o antiguos compañeros míos no todo se resuelve con un escrito de alegaciones es decir las sentencias tienen mucha importancia pero las sentencias no las ejecutan los tribunales pero no ellos solos es decir los un tribunal ya no vamos a pensar en el Constitución vamos a pensar en la audiencia provincial de cualquier de cualquier zona de España dicta una sentencia por la cual acuerda meter en la cárcel a un señor 15 años porque es un homicida bueno pero luego hay que detener a este señor si no estaba ya detenido antes hay que llevarle a prisiones y hay que y todo eso no lo puede hacer lo puede ordenar es decir es el respaldo jurídico de lo que tienen que hacer otras instituciones que naturalmente los magistrados y el secretario van a ejecutar materialmente lo que el juez hace es ordenar la ejecución y vigilar que se ejecute y eso tengan la seguridad que en la parte que le toca lo va a hacer el tribunal confíen ustedes en el tribunal yo dije hace pocos días cuando dijeron ahora Dios sabe cuando tardará yo dije confíen confíen tardará muy poco han sido semanas pues ahora digo lo mismo lo que pasa es que lo que no se le puede pedir es que vaya más allá de lo que son incluso con la reforma sus facultades más allá no puede ir y hay otras instituciones que también tendrán que asumir su propia responsabilidad ¿como cuáles? yo a usted le aprieto las claritas pero yo lo que digo ya veremos ya veremos porque ahora no sabemos lo que va a pasar ya veremos las que sean responsables en cada caso ahora falta que más allá de la declaración de intenciones de los de los secesionistas decir no pues no lo vamos a respetar pero tendrán que hacer algo un hecho tendrán que tendrán que haber un hecho objetivo conforme se le han saltado no la declaración de intenciones de que van a hacerlo pero en esta mañana el ministro Rafael Catal el ministro de justicia decía aquí en 13 televisión que son una serie de fases o sea que se contempla primero sanciones administrativas es decir multas que manda narices de pagarse las pagaría la Generalitat con el dinero de todos los catalanes no son personales no él decía que no 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 que si se paga la multa coercitiva va dirigida al desobediente no a la institución pero si quien desobedece es el parlamento o es el gobierno pues se repartirá eso ha ganado colegiado una vez más pero las responsabilidades de tipo esas son personales no son colectivas bueno pero vamos a ver yo creo que además en esto también no hay que yo siempre digo esa frase de que no hay que jugar al ajedrez con los problemas si pasara esto que haría yo muy bueno al fin no porque en el ajedrez hay que pensar en 5 o 6 jugadas pero aquí no conviene porque no se sabe lo que va a pasar entonces hay que esperar se puede presumir por ejemplo que pero vamos a ver por ejemplo no por ejemplo por examinar una realidad cuando en el caso de la consulta ilegal que llamaban referéndum se produjo una supuesta desobediencia y cuando se habló de que se iba a perseguir ese supuesto delito el presidente de la Generalitat salió por la televisión y dijo el fiscal no tiene que buscar a nadie yo soy el responsable ah amigo pero cuando luego se vio ante el juez de instrucción ya no dijo lo mismo no se ratificó dijo que eran los voluntarios ya no dijo lo mismo porque se quitó el mochuelo yo lo digo porque yo que he sido juez durante 51 años cuando era recién estrenado juez de instrucción tuve que ir un día como testigo a un juicio que me habían citado y yo llevaba meses solamente en la audiencia provincial de Madrid y cuando me dijeron paso usted y el presidente del tribunal que entonces se declaraba de pie porque lo decía la ley de enjuiciamiento criminal me exijó juramento y me tal pues yo noté que las piernas me temblaban y aprendí una cosa a partir de ese momento tuve muy en cuenta que el que tenía enfrente estaba asustado y entonces procuraba tratarle para no asustarle porque la misión mía no es esa y ser más comprensivo o sea que me ayudó mucho esa experiencia y fíjese un testigo cuando uno sabe que ha hecho algo que puede no estar bien y te está preguntando el juez por ello en ese momento la cosa se pone bastante oscura y por muy valiente que uno sea aparece el cobarde y luego por otra parte el propio parlamento ha presentado un escrito que en la en la sentencia se recoge un escrito muy recientemente diciendo no pero si lo que decíamos no tiene valor jurídico si esto nada más que es una idea una cosa que proponemos o sea que hasta los que estaban diciendo vamos a hacer y acontecer cuando ya se ve de cerca la responsabilidad personal se empieza a pensar y eso es bueno porque eso indica que no está que las personas se pueden equivocar y no están pervertidas el pervertido no le importa no le importa pero el que de verdad es un ciudadano aunque sea un ciudadano equivocado cuando ve las orejas al lobo de la aplicación de la ley pues entonces se asusta legítimamente y empieza a actuar de otra manera y ojalá ese susto legítimo ese susto saludable que es el decir cuidado que me pueden pasar cosas que no me gustan como cuando uno le para a la Guardia Civil y le dice sopre usted pues eso es un momento terrible un momento terrible para cualquier ciudadano pues en ese momento yo creo que se puede reaccionar y yo tengo al final a pesar de todo confianza en que la cosa no llegue a mayores pero si la cosa llega a mayores pues la proporcionalidad está en aplicar la ley hasta donde sea necesario bueno don Ramón tenemos que despedir a don Ramón Rodríguez Arribas porque además nos aguarda una pausita de publicidad después hablaremos de este alcalde de Cartagena comentaremos los datos del paro si esto va a influir o no en la campaña electoral que arranca dentro de nada mañana por la noche o sea que don Ramón ha sido un placer como siempre escucharle muchas gracias el placer de estar con nosotros por ilustrarnos una vez más a propósito de esta decisión del tribunal constitucional ahora hay que esperar acontecimientos y ojalá que no sean malos y con confianza que la cordura impere en este personal hay que confiar en que la cordura se imponga y en que las instituciones funciones se van a funcionar por supuesto que sí bueno voy a recordarles a ustedes que hay una finca que se llama de Santa Rosalía y qué pasa con esa finca pues que está ubicada en la provincia por supuesto que sí oye vamos a hablar de los datos para convencer a la gente un turno a favor para convencer de que tienen que votar a Rajoy hombre claro es que que van a votar bueno pues ahora te voy a dar ese turno es que es una cosa que me queda estupefacto Paco pues pero espérate que vamos a hablar me apunto a favor Cepeda a favor de Rajoy bravo muy bien muy bien grande Cepeda bueno todo esto te aseguro una subsecretaría tiene que ver perdón un momento porque tiene que ver con las cifras del paro que hemos conocido y en el mes de noviembre el pasado mes de noviembre cifras que suponen una caída del paro en un mes de noviembre de los últimos 20 años dato histórico la medida que nunca antes había caído tanto el paro en un mes de noviembre desde el 96 fíjense ustedes ya ha llovido o no ha llovido porque los anticiclonas aquí son en fin lamentables 27.000 parados menos concretamente este último mes de noviembre dato histórico porque hay un fallo terrible total número de parados no es total número de empleados pero vamos a ver a ver ¿quién se ha encargado de hacer el gráfico? esto peor es el paro y el número de afiliados a la seguridad social Chani apúntate un tanto porque yo desde aquí no veo absolutamente nada y el monitor lo tenemos ahí en vista de caza tienes un turno doble está muy bien tiene usted un turno doble bueno pues ese dato está horrorosamente es un dato además es un dato además muy importante yo creo que pero espérate espérate Chani que lo complete que lo complete vamos a completarlo estamos hablando desde 1996 y hasta el año 2012 el paro siempre subió siempre subió en el mes de noviembre fíjense ustedes 17 años consecutivos empieza a bajar en 2013 en 2013 baja bueno van a ver ustedes el gráfico por ahí lo tienen 2.400 parados menos en 2014 14.600 parados menos y ahora ya en noviembre de este último año en 2015 se marca ese dato histórico porque estamos hablando de 27.000 pero si ustedes ven ese gráfico hay una una de las de los vamos de las listitas estas blancas que ven ustedes que se elevan hay una que se eleva hasta el infinito esa corresponde al mes de noviembre del año 2008 bueno pues ahí en ese momento en el que por cierto el gobierno de Zapatero no admitía la crisis en España el paro el paro llega a 200 y pico mil no tengo ahora mismo que el dato pero es una barbaridad si lo ven ustedes ahí es el punto más alto de todos los de todos los que ven en el gráfico que estamos hablando de un dato tremendo esto decía hoy Rajoy al respecto hoy hemos conocido el mejor dato de bajada del paro en un mes de noviembre en toda la historia de nuestro país eso sin duda alguna es un acicate y eso sin duda alguna nos da ánimos para seguir trabajando con intensidad en el futuro en lo que es el mayor objetivo nacional de nuestro país que es seguir reduciendo el desempleo 171.243 parados había se consiguió en noviembre del 2008 subió hasta ese hasta ese extremo pero es que todos los meses de noviembre desde 1996 insisto hasta el año 2011 noviembre de 2011 2012 perdón inclusive 17 años consecutivos el paro estuvo siempre subiendo en noviembre por eso tiene mucha importancia el dato de yo quería poner el énfasis en una cosa para que no se minusvalore el dato de hoy recuerdo que en el 2011 cuando solo subió y digo el solo porque se dijo así en 50.000 personas los que hoy decían que ese dato era tal dijeron hombre es noviembre y solo ha subido en 50.000 personas lo pongo ahí ahora si a mí me preguntan cuál es la situación del paro pues hombre diría que el enfermo está algo mejor gracias algo mejor quiero decir que seguimos teniendo 4.000.000 100.000 también te digo creo que es factible que el año este acabe con menos de 4.000.000 de parados creo que diciembre que es un mes va a ser bueno muy potente en creación de empleo por estacionalidad el dato de este hoy es mejor si es desestacionalizado que son 47.000 en realidad sin embargo a mí me gustaría que pensáramos en algo el momento dramático se suele comparar con el 11 sistemáticamente hay que ver cómo quedó el país en el 11 no solo es que tuvieras con 4.000.000 creo que era 4.400.000 parados en esta historia sino que estabas en caída y despeñadero libre y cuando se llega al momento de pánico de pánico es en el 2012 13 recuerdo que entonces se lo he dicho esta mañana y por eso lo digo aquí suelo decir en lo mismo todos los sitios le he pedido a Antonio García Ferreras que dijera que la prima de riesgo ya ha bajado de 100 porque entonces recordaba que todos los días tenían la pantalla que estaban 600 y pico que el paro llegó a estar en 6 millones y aquello sí que fue un momento de pánico tremendo a mí me da exactamente igual y lo digo con el corazón que gobierne el partido socialista que algún día volverá a gobernar en España sí y no pasa nada o incluso puede que pase para bien porque a veces ha gobernado el partido socialista en España y decir que ha sido para bien o sea eso lo que quiero decir es que vamos a dejarnos de historias en esto del paro y dejar de hacer esos sesgos tenemos que pensar que hay una tendencia y eso es lo esencial muy positiva de creación de empleo pero el enfermo ha salido de la uvi y está en planta tenemos 4 millones de parados y tenemos también los peros y los peros son que hay precariedades laborales que han bajado los salarios yo hoy me quedo con qué con la alegría de 27.000 y hoy no me la marga y la tendencia pero me parece esencial que mantengamos esto yo le pediría al partido socialista que hiciera una reflexión seria sobre eso de voy a derogarlo todo porque algunas cosas hombre que haya hecho el otro partido a lo mejor no están yendo tan mal y creo que hoy es ridículo decir que las cosas están peor que como las dejaron o sea si en la reforma laboral se hubieran creado estos puestos de trabajo en los meses de noviembre del 2000 era un coche que no tenía era un coche que tenía el motor gripado que no tenía gasolina que la chapa estaba de desguace y que no había quien te lo fiara y esto empezaba a funcionar ellos seguro que también tienen buenas recetas para que a lo mejor funcione mejor y en una cosa estaré de acuerdo con Cepeda yo creo por ejemplo que es el momento de que eso que se llama moderación salarial sea pero al alza o sea no sea rebaja bueno a ver vamos a ver Teodoro García por favor moderación pero al alza lo vamos a ver seguramente Antonio y compañeros si la reforma laboral se habrían creado puestos de trabajo por ejemplo en los meses de noviembre del 2013 14 y 15 porque hasta el 2012 perdón 2013 insisto fue paro 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 todos los meses de noviembre y tal que suele cuando entra en vigor la reforma laboral es cuando cambia la tendencia bueno yo creo que un empresario yo creo que un empresario y hace poco hablaba con uno precisamente en Cartagena que había contratado a 10 personas las contrataba de forma temporal al inicio y posteriormente tenía intención de hacerlas indefinidas yo creo que durante estos debates vamos a ir hablando mucho de datos de empleo de datos de mejora económica y todos van a tener un denominador común bajo mi punto de vista y es que no vamos a hablar de la profundidad de la crisis si este debate hubiera tenido lugar hace cuatro años hablaríamos de la profundidad de la crisis sino que vamos a hablar de la velocidad de la recuperación se comentaba antes por parte de otros contertulios el preo precario que hay que convertir en indefinido el empleo de bajos salarios que hay que convertir en empleo estable y de calidad asociado a la industria que es el que yo creo que necesitamos en España una nueva era industrial aprovechando la industria 4.0 la nueva revolución industrial asociada a las nuevas tecnologías y yo creo que esos 1.500 personas que encuentran hoy un empleo al día hace cuatro años eran 1.490 personas las que iban al paro todos los días y esa reforma entre ellas la reforma laboral han permitido que el empresario y el trabajador se pongan de acuerdo porque yo lo que he vivido estos cuatro años en el Congreso ha sido un enfrentamiento permanente entre el deudor y el acreedor entre el inquilino y el propietario entre el empresario y el trabajador como si empresario y el trabajador no tuvieran que ponerse de acuerdo precisamente para hacer crecer la empresa crear más puestos de trabajo y que el empresario pueda tener una empresa rentable y pueda subir los salarios a los trabajadores se daban antes datos importantes sobre cómo estaba el país hace cuatro años eran 40.000 millones el agujero que había en fomento eran 24.000 millones lo que todos los consumidores de energía eléctrica debían a las empresas y hace cuatro años la gente se levantaba comentando con su pareja la prima de riesgo la balanza fiscal de nuestro país cuándo nos iban a rescatar y hace poco hablábamos de Cataluña yo creo que el presidente Rajoy tomó una decisión hace cuatro años que era que no iba a haber rescate que es del PP ¿no? sí si elero es el candidato del PP aparte de ser del PP es que me lo creo lo que hemos hecho hace cuatro años evidentemente no hay duda de que hay una gestión económica y hay unos resultados pero tampoco hay duda viendo las encuestas de que eso no está pesando demasiado en el electorado es que yo creo que perdóname pero es que ahora mismo se han pedido muchos esfuerzos a los españoles y el fruto ahí está vamos con una persona que se dedica a la demoscopia y decía pues fíjate con todo lo que ha sido esta legislatura está pesando muchísimo más detectamos en el electorado la corrupción y al PP le está lastrando la corrupción mucho más de lo que le están beneficiando los datos económicos los garbanzos negros que hemos tenido es evidente que nos han hecho mucho daño y yo te digo una cosa ojalá esa gente tipo Bárcena y tipo otros que han traicionado nuestra confianza nunca hubieran militado en mi partido porque nosotros nos estamos aquí dejando la piel para ofrecer un centro de derecha renovado en el que la gente se sienta orgullosa de votar el próximo 20 de diciembre y tenemos a tres o cuatro garbanzos negros que han tirado por la borda el trabajo de ciento de militares de militares pero pero lo que tú decías bueno es que quería seguir un poco el comentario de Esther lo que tú decías yo lo veo parcialmente cierto quiero decir yo cito al vicepresidente de Metroscopia que estoy parcialmente de acuerdo en lo siguiente tú decías esa gestión económica tiene un peso relativo en las encuestas a la hora de decidir el voto porque piensan que es su trabajo hacerlo ahora bien pero un peso relativo pero fuerte porque lo cierto es que todas las encuestas por cierto menos la de Metroscopia que no sabemos muy bien si fue una encuesta la última del domingo del país todas absolutamente todas dan ganador al Partido Popular luego tiene un peso relativo pero importante porque le dan ganador pero con 100 años con 120 no más que 10 lo que quiero decir lo que quiero decir y quiero dar la segunda parte de la explicación lo que quiero decir es que obviamente ese primer puesto que dan las encuestas al Partido Popular se fundamenta sobre todo en la gestión en que hay una percepción de que la gestión de la crisis económica ha sido sustancialmente buena y por dónde se le han ido los votos o por dónde hay una contestación al gobierno del PP por ciudadanos que no ha gestionado nada hasta la fecha por dónde pues yo tengo la impresión aparte de la corrupción por supuesto y otros problemas en que hay un sector del electorado que considera que el gobierno en este caso el del PP pero el que viene el que venga del PP o de otro partido otra coalición podría gastar mucho más del estado del bienestar en los ciudadanos y ahí está realmente el debate yo creo que no hay demasiado debate sobre la gestión aunque PP ahora vas a hacer ese debate pero yo creo que ahí no hay mucho que debatir pero hay un un asunto político esencial que es el de cómo se reparte el estado del bienestar cómo se reparte el gasto del estado que está ocasionando muchas discusiones y hay una parte de los españoles yo creo que equivocadamente que creen que hay mucho más para gastar en determinadas partidas y que no se han gastado en esas partidas pues fíjate yo creo que no que hay una sensación de que se quiere cambiar renovar regenerar pero no la gestión económica no la gestión económica pero vamos a ver la gestión económica si yo no pongo en duda que el Partido Popular tenga una carta de presentación buena en la gestión económica lo que estoy constatando y lo que te estoy transmitiendo es que eso no tiene el peso que el propio Mariano Rajoy desde hace cuatro años esperaba que tuviera y no lo tiene y tiene mucho más peso tú decías no no pero ganan las encuestas sí pero la inmensa mayoría de los votos que se le van se le van por Ciudadanos y dices la gestión Ciudadanos no ha gestionado nada hasta la fecha no ha gestionado nada ni un ayuntamiento nada no tiene ninguna gestión pero estaba como por el PSOE querido ahora que Ciudadanos se han limitado a permitiros la investidura en Madrid a vosotros la investidura en Andalucía y después hacer oposición y a bloquear los presupuestos en Murcia y en Castilla y León y a facilitarlo en Susana Díaz pero eso no es gestionar eso es hacer oposición que es lo que ha hecho Ciudadanos no es bloquear una comunidad autónoma cuando viene al PP y dejarla cuando viene al PSOE ahora me cuentas eso Teodoro que me interesa mucho no y sobre todo por tranquilizar al candidato por tranquilizar al candidato del Partido Popular que es que ahora el Partido Popular es un nuevo partido reformado que ya las cosas de Bárcenas la Gürtel la Púnica ya pasó a la historia y tal y que están buscando un nuevo partido bueno tranquilo que ya ha nacido un nuevo partido de derechas que se llama Ciudadanos y que os va os va a quitar unos cuantos votos en el próximo proceso electoral pero por hablar pero por hablar en concreto del tema del paro que a mí sí que me importa y lo que decía Chani que os respeto y dice oye que estáis en plan que queréis derogar todo pero vamos a ver es que los datos si analizamos los datos de hoy del paro son datos importantes oye que recuperamos bienvenidos yo creo que el partido socialista nunca se va a alegrar de que las cosas vayan mal al revés siempre nos vamos a alegrar de que las cosas vayan a mejor porque eso es bien para el conjunto de la ciudadanía pero hay que reconocer que el ordenador de hoy por ejemplo que sale rápidamente Mariano Rajoy con el arbolito de Navidad diciendo que es todo maravilloso fantástico y sensacional pues hombre hay que reconocer que nueve de cada diez nuevos contratos de estos precisamente noviembre son contratos en precario esta es la realidad y cuando decimos oye pero que pasa que la población española lo comentaba oye que pasa que la gente parece que a pesar de los grandes datos económicos del partido popular la gente siente malestar siente desafección con respecto al gobierno con respecto al partido popular porque es porque hay millones de personas que aún trabajando están sufriendo unas situaciones laborales prácticamente sin derechos prácticamente con salarios de verdad hasta Cáritas en último informe lo decía que la mitad de la gente que está atendiendo son gente en entornos y unidades familiares que tienen trabajo pero al final están descarriendo los famosos miluristas los famosos miluristas de esas citas de un momento que le voy a dar la palabra a Mariano Rajoy pero te hay una imagen de que esto es Somalia y esto no es Somalia no es Somalia te voy a poner dos ejemplos de hoy con trabajadores que son muy pobres no es verdad esta es una España que tiene un sistema de bienestar que hemos logrado ante todos potente y bueno y ya es hora de que lo digáis también hombre porque habéis contribuido el Partido Socialista ¿cómo no lo vamos a decir? perdona eso cuando dices eso me molesta porque ni esto ni el otro lo ha hecho el Partido Socialista lo hemos hecho todos a ver si sois un poco humildes hombre todos los ciudadanos todos los ciudadanos que han votado al Partido Socialista no los que han votado al Partido Socialista lo que hemos votado a donde nos ha dado la gana a lo mejor hasta el propio PSOE pero no se puede atrevir nunca a un partido lo bueno a ti que te importa a ti que te importa pero solo te voy a decir una cosa yo también esta mañana he oído dos cosas muy divertidas estaba en Toledo y estaba el ministro Soria en un foro que yo estaba la frase final era dura todavía no está la hucha del todo llena para que gobierne la izquierda me ha parecido me ha parecido un trastazo pero tiene cierta razón sin embargo luego he visto otra cosa al margen de todo se ha firmado una cuerda en Castilla-La Mancha de la comunidad que ahora gobernáis y cinco diputaciones tres del PSOE y dos del PP tres del PSOE y dos un pacto por el empleo por ahí por ahí bueno fuera de siglas por ahí te animo ahí hombre estoy en ellos y le pregunto también a ustedes a los espectadores les pregunto por una razón pero decía el senador Cepeda dice hombre siempre se apela al tema de la precariedad del empleo en España para no digo para desacreditar los datos yo creo que tú reconoces que son buenos hasta economistas de izquierda yo los he escuchado y he dicho el dato de noviembre es muy bueno porque luego tienes un matice claro que sí y nos gustaría que esos empleos fueran fijos y nos gustaría que en lugar de mil euros o de 900 euros fueran de 3 mil euros claro que sí pero yo pregunto pregunto no es preferible que esa gente las personas que están trabajando aunque sea por mil euros puedan hacerlo puedan estar en la actividad laboral antes que en el paro recibiendo un subsidio pues es mucho mejor creo yo que eso no es suficiente naturalmente que hay que mejorarlo por supuesto pero por lo menos están trabajando a lo que hay que poner las bases para que eso primero se conviertan en indefinidos los trabajos y luego efectivamente que su salario sea mucho más digno sí hombre sí que para que Rita la cantaba a ver no sé pero bueno que eso que se puede plantear querido Paco y se puede aspirar a que todo mejore por supuesto que sí pero no se puede desacreditar lo que hay que es bueno en función de donde venimos a ver diga usted yo creo que deberíamos de saber de lo que hablamos porque eso es una premisa bastante importante no hay ni una sola crisis ni una sola crisis en la historia de la humanidad que se salga creando empleo indefinido no la hay excepto esta porque en la economía hay datos que son opinables que está muy bien y opinemos pero datos objetivamente ciertos de la crisis ya le estaba repasando mis notas de clase es decir la crisis del 29 duró un montón de años un montón de años y suerte de la segunda guerra mundial porque si no hubieran seguido en crisis por lo tanto salir de una crisis creando empleo indefinido es rarísimo muy muy raro primera idea muy clara segundo lugar hombre la economía española eso también es que yo ya estos economistas de izquierda son un poquito pesaditos porque hacen dos lecturas cuando gobierna el PSOE o cuando gobierna la derecha entonces claro la economía española sí 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 lo mismo es de los de derecha no 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 de verdad tranquilidad yo creo que los economistas tienen que intentar ser serios no es una ciencia exacta como tampoco las encuestas son una ciencia exacta pero me también convenía recordar que la economía española que la economía española no es una ciencia exacta pero vamos a ver oye yo te agradecería que rebatas más allá de los tópicos de campaña yo me apunto datos también razonablemente objetivos la economía española como frente al resto de economías europeas tiene una circunstancia singular que se llama economía sumergida que es más del doble de la alemana más del doble de la alemana intangible por hablar de argumentos si te vas a ir intangible en fin ya vamos a ver oye mira el punto peor del mandato del tercer mandato Roosevelt tenía 7 millones de parados en Estados Unidos 7 millones ¿tú crees que con 4 millones de parados reales la economía española podría aguantar? oye es que no veis los comercios como están no veis los taxistas no veis lo que está pasando es decir la venta de furgonetas que mi amigo José Carlos Díaz siempre se ríe lo llamo el efecto furgoneta se venden más furgonetas porque hay crecimiento económico en tu opinión los 4 millones de parados son fantasmas en este país de esos 4 millones yo creo que hay 1 millón y medio de parado real y 2 millones y medio 3 de paro encubierto son virtuales esa es mi modestísima de economía sumergida de economía sumergida oye ¿quieres que hagamos un recorrido de restaurantes y vas a ver en los restaurantes como los que pagan o no pagan y tal pero si España es lo que es en lo bueno y en lo malo y entonces claro en no querer oye que ha habido oye los informes de Caritas que a mi me encantan siempre se lo digo a ellos es decir ¿qué entiendes tú por pobreza? no, no, no ¿qué entiendes tú por pobreza en el primer mundo? es un dato muy importante es decir ¿qué entiendes tú por pobreza? es decir ¿qué significa? que a lo mejor un mes no pagas un recibo o que tienes problemas claro es que esto es personas que tienen problemas problemas para pagar ¿qué porcentaje crees? para enchufar la calefacción todos los meses en su casa ¿qué porcentajes crees tú? no problemas para llegar a fin de mes sino a principios de mes para pagar el colegio de sus hijos para comer todos los días amigo Cepeda tú eres diputado por Madrid ¿sabes? ¿cuántos polígonos no cuestionan cosas tan básicas como el trabajo que hace Caritas y precisamente en esta casa pues hombre no me importa yo soy católico puedo cuestionar pero que en cualquier caso no oye una cosa que hay que decir muy importante oye Cepeda tú eres diputado por la asamblea de Madrid ¿verdad? aparte senador oye ¿cuántos polígonos industriales quieres que visitemos que vas a ver una actividad en negro a lo bestia? ¿cuántos de Madrid? yo lo recorro los que quieras bueno pues vamos a hacerlo y luego la semana que viene vamos a hacer un reportaje para la razón visitando los polígonos industriales bueno lo cierto es que los cálculos los cálculos los cálculos sobre economía sumergida son escalofriantes porque se ha calculado que es en el 21 o 22% creo que es 210.000 millones de euros es impresionante ¿por qué España cuando crece a un ritmo muy alto somos el país de Europa que tiene porcentualmente menos ingresos de IVA? ¿no os lo habéis preguntado? ¿por qué? porque el fraude en España es algo socialmente aceptado es decir la gente no paga IVA era, es y seguirá al paso que vamos entonces claro digamos que ha habido dificultades etcétera pero oye si queréis hacer un análisis realista de la economía española hay que partir de esas premisas si no la gente oye perdona si hubiera un 25% de paro yo sería el primero que estaría en modo revolucionario claro dispuesto a saltar las calles pero os pregunto te veo demasiado relajado os pregunto va a pesar de forma determinante al final nos quedaron 15 días para las elecciones mañana empieza la campaña electoral va a pesar de forma notable la gestión de la crisis estos datos por ejemplo del paro que se van a confirmar después en diciembre como decía Chary porque van a ser buenos lógicamente ahí sí son estacionales pero bueno eso va a pesar a la hora de en fin de ejercer el voto por parte de los electores potenciales estos señores lo han hecho así me ha gustado les voto o lo han hecho muy mal y no les voto en los gobiernos que han gestionado en Europa bien la crisis lo cierto Portugal por ejemplo otra cosa es luego lo que ha ocurrido es que las encuestas han minusvalorado el voto que iba a tener el partido del gobierno en este caso la derecha portuguesa ¿qué ha ocurrido en Portugal? efectivamente ganó la derecha con más votos de los que decían las encuestas de lo que preveían las encuestas pero al final una mayoría de izquierdas del partido socialista con la extrema izquierda ha llegado al gobierno porque la coalición de derechas no tenía mayoría absoluta y eso es un escenario muy posible o posible en España muy posible según las encuestas de España no quiero decir con los dos elementos uno minusvaloración del voto del partido de la derecha mayoría absoluta en las próximas elecciones te puedo garantizar que eso no va a ser y Pepe decía dos eso seguro a pesar de que en España las sumas de diputados según las encuestas no hacen pensar a estas alturas a nada de las elecciones que pueda pasar lo mismo que en Portugal evidentemente no se puede descartar porque no sabemos todavía cuál va a ser la suma pero no parece que vaya a haber una suma de Podemos y el PSOE yo creo que estos cuatro años hemos estado en el Congreso escuchando año tras año las predicciones de la izquierda en general PSOE, Izquierda Unida incluso PID que decían que los presupuestos cada año iban a traer más paro más recesión y menos exportaciones y año tras año los presupuestos traían más empleo menos paro y más exportaciones yo creo que al final ha dado la clave un poco Edurne después de toda esta vorágine y después de que la gente vea los resultados de una buena gestión ahora toca que los partidos se retraten porque si ahora pueden hacer propuestas de bajada de impuestos es porque se ha saneado la economía pero la propuesta más importante que tienen que hacer los partidos hoy es decir el día 21 si van a dejar gobernar a la lista más votada o no porque es que venía desde Murcia y he visto un tuit de Inés Arrimadas un tuit que le citaban a Inés Arrimadas que es la número uno de Ciudadanos en Barcelona que decía que no tiene por qué gobernar la lista más votada después del 20 de diciembre y eso a mí me preocupa porque hablamos de transparencia de regeneración de que la gente sepa lo que se va a hacer con su voto y hombre yo creo que los partidos incluido el Partido Socialista debería decir oye vamos a apoyar si sale un alcalde o un diputado como el alcalde de Cartagena le vamos a apoyar para presidente del gobierno o no que son ellos los que los obtienen ahí ojo sobre eso perdóname Pepe que me parece muy importante y es momento y hora de que en estos 15 días los señores de Ciudadanos se retraten en ese sentido aquí el presidente del Asunto de Galicia Noñez Fijó emplazó a Luis Salvador de Ciudadanos que es con tertulio habitual de este programa que dijera si la lista más votada es el Partido Popular va a apoyar Ciudadanos al Partido Popular o sea la lista más votada es el PSOE va a apoyar al PSOE Ciudadanos el Partido Popular es el único que lo ha dicho porque él dijo en nombre del Partido Popular lógicamente si ustedes son la lista más votada si es Ciudadanos el PP seguro que apoyará a Ciudadanos así es como la lista más votada la candidatura más votada es que Antonio no puede ser en estos Ciudadanos está jugando en fin de una forma un poquito no sé yo creo sorprendente y llamativa porque por ejemplo yo quiero recordar lo que pasó en La Rioja que dijo o me cambian al presidente o no le apoyo a un presidente que le han votado que le han votado y has tenido la confianza mayoritaria de la gente o no permitimos a la lista más votada eso es cercano al chantaje yo creo pero chantaje que aceptó el Partido Popular porque lo cambió quiero decir que aquí culpa tiene quien chantajea pero también quien acepta el chantaje y luego los comportamientos lo decía antes Teodoro y esos son datos objetivos más allá de lo que quieran rebatirnos ahí están los hechos en Madrid pero sobre todo en Murcia y en Castilla y León en los presupuestos los tienen ahí frenados pero en Andalucía a Menzi señor doña Susana Díaz eso lo han hecho en Andalucía miel sobre hojuelas con la señora Díaz en Madrid palos a Cristina vamos a verlo a Cristina de Fuente en Murcia palos a Pedro Antonio Sánchez hombre por favor en Castilla y León yo creo que están cerrando filas fácilmente de todas formas yo creo que de cara al próximo día 20 si está claro lo que tienen que elegir los españoles solamente hay dos opciones o la continuidad o el cambio 2011 o 2015 y a partir de ahí se va a tener que vertebrar absolutamente todo o que el señor Mariano Rajoy siga gobernando y si el señor Rivera quiere apoyarle pues se va a retratar o dos efectivamente quieren que haya un cambio en este país vertebrado y liderado por Pedro Sánchez si es que no hay más opciones esta es la realidad regresa al futuro muchas gracias si la lista más votada menos votada pero si todas las encuestas evidencian que ya no va a haber mayoría absoluta por ningún partido en Barcelona habéis apoyado a Dacolau en Madrid habéis apoyado a Manuela Carmena y en Cartagena habéis apoyado al alcalde más famoso de España y no precisamente por sus grandes discursos entonces lo que yo me gustaría que dijerais es vais a respetar la lista más votada número uno segundo vais a uniros con Podemos en caso o con Ciudadanos en caso de que suméis para arrebatarle el poder a la lista más votada como ha ocurrido en Portugal eso es lo más regenerado es lo más transparente que le podemos decir a la gente este rollito argumental que os han diseñado y os han pasado a todos por el horreo electrónico no puede ser que la gente no déjame que te diga esto no puede ser que la gente si me preguntas luego me dejas que te conteste no puede ser que la gente tenga la sensación de que elegir un delegado de clase es más democrático que elegir un alcalde porque cuando uno se presenta delegado de clase y gana los otros tres que han perdido no se unen y lo quitan entonces la gente por la calle cuando vota y ve que ha ganado la lista monetaria como es el caso de Cartagena Cieza donde yo vengo de un montón de municipios del caso de Blanca por ejemplo donde gobernáis con Ciudadanos con Podemos con Izquierda Unida y PSOE que yo te voy a sacar ahora la gente no entiende nada ahora si quieres te saco también otros cuantos ejemplos de lo que hacéis vosotros por ejemplo en Almería en Almería y en algún otro sitio si mira ejemplo hay para todos un momentito por favor déjame 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 que le conteste porque es claro es que aquí coloca el Partido Popular insisto que le han enviado el argumentario a todos sus candidatos es lo que siento oye que tenéis que decir que el PSOE va a pactar con Podemos que miedo que viene Podemos la realidad es que Podemos está desinflando en todas las encuestas la única posibilidad la única posibilidad que hay para cambiar las cosas en este país es votar a Pedro Sánchez y votar al Partido Socialista esta es la realidad yo creo que no esta es la realidad y lo sabéis porque si vota a Pedro Sánchez puede salir un alcalde de Cartagena en el Congreso y por eso estáis intentando lanzar el mensajecito que si viene Podemos que si no sé qué que vota que mañana empieza la campaña tú dices que tiene argumentario los dos tenéis el argumentario claro yo solo te voy a decir una cosa ni tú ni yo en lo de la lista más votada hacer de una vez una cosa y así no tenemos que hacer nada como se hace en toda Europa en las municipales al menos segunda vuelta no tenéis por qué vosotros andar con componendas y quitarnos a nosotros que somos los ciudadanos el derecho a elegir nuestro alcalde entre los dos más votados y elegimos nosotros no vosotros y luego nos sale estoy de acuerdo nos sale el decapacidad eso no no pero eso de entrada eso de entrada así como bien sabes hacer una reforma del sistema electoral se hace cosa si si mira hasta puedo llegar a estar si lo llegasteis a proponer si lo llegasteis a proponer pero para eso nos tendríamos que sentar y llegar a consenso si no hemos propuesto esta legislatura y tú lo sabes si pero como ahora lo habéis propuesto vosotros no lo quieren ellos cuando lo propusieron ellos no lo queréis vosotros acabamos de ver como hace cinco minutos han tomado la decisión de reformar el tribunal constitucional sin consenso y tú tienes que decir que el ciudadano ser de derechas y tú tienes que decir que el ciudadano ser de derechas porque es el consignat y el otro tiene que decir el ciudadano porque tal y de verdad ya vale que de verdad que es cansino que sabemos los argumentarios para cerrar este capítulo tú habías hecho una pregunta va a depender de estos datos del paro de lo de Mariano Rajoy por supuesto que sí tiene una influencia importante ten por cuenta además que importará también aunque en el debate del otro día este que se marcaron ahí parecía que la crisis no había existido la crisis ha existido y la gente tiene memoria de quien la negó del campeonato de ministros que luego hubo para llamarla de otra manera recordáis aquello es desaceleración para habernos matado para habernos matado efectivamente este gobierno tiene su haber a. ha evitado el rescate b. nos ha quitado del precipicio y luego tiene otros debes y gordos pero esto la economía se pongan como se pongan le va a favor ¿qué le va en contra? para mí claramente la corrupción ¿por qué? porque no porque sea intrínseco y no son tres o cuatro sino por una cosa porque en vez de afrontarla se halla extir la fosa séptica y la fosa séptica acabó estallando bueno a lo mejor no es vuestra pero estaba lindo te pregunto Edurne yo os pregunto a los periodistas sobre todo vamos a ver igual que desde el PP se ha dicho ya que se va a respetar la lista más votada para que en España no pase como cuando digo España es el gobierno de España no pase como en las autonomías y en los ayuntamientos que en segundos terceros y cuartos han conseguido hacer gobiernos algunos contra natura y permiten alcaldes como este tan impresentable como el de Cartagena que vamos a comentar ahora ¿por qué no hacen lo propio en los demás partidos? ¿por qué Ciudadanos dicen si yo gano que se me respete a mí y que se me permita gobernar? porque a lo mejor puede ganar el señor Rivera pero si no gana y la lista más votada del PP o el PSOE querido Cepeda aquí estamos igual que diga y se comprometa que se va a respetar la lista más votada por lo menos se va a negociar y se va a tratar de que el gobierno sea el que han preferido los españoles mayoritariamente mayoritariamente y eso habría que emplazar a Ciudadanos a que lo haga y que lo haga también el PSOE pero no lo hacen porque ni Ciudadanos ni Partido Socialista a pesar de lo que están diciendo en las elecciones se ven como ganadores porque las encuestas eso sí que no es verdad hombre las encuestas dicen lo que dicen y los partidos como me llamo José Cepeda tú sabes los partidos los partidos como nosotros como nosotros nos fiamos de las encuestas creemos que tienden a acertar es verdad que a veces se quedan cortos se pasan ha habido algunos grandes errores históricos también pero habitualmente pero habitualmente pero habitualmente las encuestas aciertan habitualmente en las tendencias y esas muestran que ni Ciudadanos ni el PSOE van a ganar en esa tesitura sabiendo Albert Rivera que no va a ganar que va a obtener un buen resultado pero no va a ganar y lo mismo le pasa al Partido Socialista evidentemente se dejan abierta la posibilidad de y dependiendo de cómo sean las distancias respecto del primero y si pudiéramos hacer una coalición donde Rivera se ve como posible presidente y Sánchez se ve como posible presidente y en ese contexto evidentemente tanto el PSOE como Ciudadanos se dejan guardada esa posibilidad por si pudieran ellos gobernar a pesar de no ganar y eso sí eso provoca una contradicción a mí me parece enorme tanto al Partido Socialista como aún más a un partido como Ciudadanos porque Ciudadanos dice que va a regenerar la política dice que viene a regenerar la democracia y claro la primera en la frente la primera en la frente es que un partido que dice que va a regenerar la democracia a estas alturas de la campaña electoral todavía siga insistiendo siga diciendo no es que disimule no no es que dice abiertamente que no tiene por qué gobernar el que ha ganado las elecciones eso es regenerar la democracia bueno si las encuestas fallan más razón a favor de mis argumentos Esther si las encuestas fallan más favorable mi argumento en el sentido de que si cree el Ciudadanos que va a ganar y puede ganar las elecciones pues más razón para que a día de hoy o mañana cuando empiece la campaña diga usted si yo gano que se me respete para que pueda gobernar y quiero contar con el apoyo del segundo y lo mismo digo de Pedro Sánchez y el PSOE si creéis que vais a ganar hombre con esa posibilidad porque luego el segundo puede ser el PP y puede fastidiaros que deje gobernar pero si es que ha cambiado el marco parlamentario Antonio esta es la realidad el PP está el RQR el arco parlamentario ha cambiado las encuestas un voto más que el PSOE y entonces a partir de ahí para que yo sea el partido más votado el arco parlamentario ha cambiado solo las encuestas la dinámica la dinámica no es estrictamente el día 20 sabremos cómo cambia el arco parlamentario si el partido de Albert Rivera quiere que las cosas estén en España tal y como están pues apoyará a Mariano Rajoy oye y Pedro Sánchez que es la alternativa si tiene más votos que ningún otro y liderará el cambio y hay que se sume quien quiera pero eso estamos de acuerdo que se quiere sumar Albert Rivera muy bien que se quiere sumar que si tiene más votos que nadie naturalmente que sí por eso estamos diciendo que si el señor Sánchez tiene más votos que el señor Rajoy que el señor Rivera por supuesto faltaría más pero que se respete también por el otro lado te llama la atención un dato objetivo y es que en toda Europa es decir los gobiernos que han liderado las crisis han sufrido desgaste o han perdido las elecciones con la única excepción de España donde Rajoy nunca en ninguna encuesta incluido la del país fíjate que te la voy a citar siempre está por delante es un caso demoscópico sorprendente no hay ni un solo caso yo si fuera Pedro Sánchez me lo haría mirar digo porque claro cuando el otro partido está como está y luego el tema de Ciudadanos pero te refieres a valoración de líderes no es correcto eso no no valoración de líderes el PP como sabes siempre es mala no hay problema Aznarza con mayoría que me hablabas de Rajoy mayestático en primera persona digo no es verdad oye las encuestas para lo que valgan yo lo que decía Durne estoy de acuerdo pero el dato objetivo es que el PP siempre va por delante del resto de partidos no hay un solo caso en Europa si me das un caso yo me desdeciré aquí verás que no lo hay y luego el tema de Ciudadanos claro Ciudadanos es una posición como Podemos muy cómoda es estar en la oposición es un estado de gracia maravilloso tienes un líder de 37 años joven con buena planta muy simpático a mi me cae en lo personal muy simpático sin experiencia de gobierno y con todo una amalgama de gente que viene del PSOE hay uno en Toledo que ha estado en 5 partidos yo lo publiqué ayer y alucinaba cuando leía la crónica en 5 partidos a uno en cada elección me lo pasó y dije sí, sí publicarlo porque es que es una cosa yo soy el líder de Ciudadanos sí, sí claro yo no lo dejo ni de broma es una persona en 5 partidos hay gente compañeros tuyos que están en Ciudadanos yo creo que Ciudadanos se tendrá que aposentar y luego no olvidemos ya para acabar Ciudadanos quiere y en UGT es decir estuvo en los dos paros y en Nueva Generación UGT y en Nueva Generación del Partido Popular pero pensamos la nueva generación de políticos yo acabo con esto quería un acto muy breve el Ciudadanos sabe perfectamente una cosa que ahora estas elecciones son muy singulares donde veremos qué es lo que pasa pero el modelo electoral español la realidad de las provincias donde hay provincias que son solo tres diputados muestra que no hay lugar para tantos partidos es decir que en las próximas elecciones volveremos a dos grandes partidos y ya está en eso estamos de acuerdo hay que matar al contrario en eso estamos de acuerdo 34 minutos de la noche vamos a hablar de esto enseguida vean vean luego le voy a pedir 30 segundos para que atiendan a un consejo que le voy a dar pero vean el polémico alcalde de Cartagena yo dirijo y usted de momento se calle sabemos que en la piscina se está bien si vemos un moreno y vemos el nuestro y nos da algo de envidia sigue recibiendo el apoyo del PSOE el alcalde Movimiento Ciudadano se disculpó yo no puedo pedir disculpas por haber matado al Lani porque no lo maté ni siquiera por haber matado a Marolete que no lo maté un alcalde que gobierna gracias a los socialistas no sé si a usted le han dado los dedos para sumar es culpa de su falta de comprensión lectora esta noche si me ha llamado usted inculto no sé sumar el portavoz de Ciudadanos en Cartagena voy a ser cortito solamente eso ya lo es en el cascabel porque somos unos indecentes ganaría mucho el Estado Español sin estas bandas enseguida vamos a hablar con Manuel Padín que es el portavoz de Ciudadanos en ese ayuntamiento de Cartagena este señor que han visto ustedes que lógicamente sorprendido e indignado reaccionaba así cuando le llamaba cortito este alcalde deslenguado y autoritario pero antes si ustedes quieren conducir más seguros voy a recordarles que el nuevo ángel una abraza a Ramiro naturalmente vamos a oír al señor este se llama José López ayer ya pasábamos algunos de los momentos protagonizados por este alcalde de Cartagena de Movimiento Ciudadano gobierna con el apoyo del PSOE y de Podemos sacó cinco concejales el Partido Socialista seis Podemos tres pero ganó las elecciones el PP con diez concejales que está en la oposición y Ciudadanos sacó tres por tanto la suma de Ciudadanos más PP no pudo ser no pudo que se formara ese gobierno apoyado en este caso por Ciudadanos y al final se hace la componenda gobierna este señor a cambio de que dentro de dos años la alcaldía pase a manos del PSOE ahora está dos años este impresentable y dentro de dos años el Partido Socialista hoy hemos intentado de verdad hemos hecho todo lo posible por hablar con este este señor porque queremos escucharle y sobre todo que nos diga por qué es tan autoritario tan déspota tan mal educado sobre todo mal educado también no no tiene a bien dar la cara lo hace en el pleno de esta forma pero luego probablemente los medios no sé si tiene restos para poder decir estas cosas y explicarlas y justificarlas que yo creo que son de imposible justificación antes de saludar a Manuel Padín que es el portavoz de Ciudadanos insultado de forma de verdad desconsiderada y lamentable vean algunos de esos momentos por ejemplo selección de frases con insultos con prepotencia con autoritarismo del señor López alcalde de Cartagena véanlo yo dirijo y usted de momento se calla es una pregunta retórica no es para que me conteste ah bueno o sea que no puedo contestar no de momento no no hago usted la pregunta de otra manera simplemente voy a ser cortito solamente eso ya lo es y usted deja de insultar que ya le vale yo no insulto a nadie oiga usted se insulta solo votos a favor esto es como la ola muy bien no me contesta porque no le doy la palabra no lo entiendo señor alcalde y no me parece nada apropiado no tengo nada más que decir gracias eso está bien que no tenga usted nada más que decir y que tenga muchas cosas que hacer tenemos todavía casi cuatro años por delante para que pueda usted hacer muchas cosas aparte de tener ocurrencia no vuelvo a entrar un pleno hasta que siga usted presidiéndolo eso estaría muy bien yo se lo agradecería muchísimo que se levantara usted y no volviera usted al pleno es culpa de su falta de comprensión lectora posiblemente sea eso de su señorío o de la carencia de él no voy a hablar porque en Cartagena ya nos conocemos todos mire usted una cosa es tener responsabilidad de gobierno y otra cosa es ir al círculo o al corro Manolo a usted quiera bueno pues vídeo que ha puesto en circulación el Partido Popular para que se vea en toda su dimensión el proceder de este señor de verdad que por higiene democrática PP Cepeda como representante del PSOE también se tenéis que de verdad romper el pacto con este tipo tenéis que romper el pacto por higiene democrática yo no sé si los pactos se hacen más entre fuerzas políticas que entre personas pero tú eres que esta persona merece la confianza el comportamiento de este señor a mí no me gusta nada esta es la realidad pero hay una cosa que me parece también obvia es que situaciones y personas mal educadas nos guste o no en distintas y diversas candidaturas se presentan y finalmente la gente obtiene votos y obtiene representaciones de las instituciones que me gusta ¿cómo me va a gustar? ¿cómo me va a gustar? si yo defiendo otra forma de hacer política si yo defiendo precisamente el establecer líneas de diálogo de llegar a acuerdos ese es el arte de la política este tipo de actitudes lo único que hacen es confrontar visceralmente y de verdad gente muy mal educada pero insisto es que este tipo de ejemplos no solamente se dan en Cartagena el otro día leía por ejemplo también como el alcalde de Carboneras que por cierto tampoco ha sido la lista más votada y le apoya el partido popular y está gobernando en ese ayuntamiento de Almería insultando también a las concejalas de los PSOE Carboneras murciado José y diciéndole ¿eh? que Carboneras en Murcia de Almería no, no y diciendo a la concejala socialista usted cállese que está hablando un hombre hombre son actitudes que evidentemente son absolutamente reprobables y yo no puedo compartir esta forma de hacer política porque desde luego no está en mi ADN pero insisto esto es una cosa que todos nos lo tenemos que hacer mirar un poquito pero un momento vamos a saludar a Manuel Padín que es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena Don Manuel buenas noches hola buenas noches Antonio espero un momentito porque vamos a ver justo ese lance ese momento de verdad de desorden mental de esta persona cuando a usted le insulta de esa manera y además la reacción que tiene posterior porque no solamente no se justifica perdón no se excusa sino que él sigue sigue y sigue y nuevamente les ofende cuando se van diciendo que se vaya ya esta banda así se refiere al PP y al PSOE pero que se vayan de España dice el tipo vean primera no tiene usted la palabra segundo no tiene usted la palabra tercera no tiene usted no tiene usted la palabra por favor pueden desalojar a la señora que no tiene la palabra por favor desalojen a la compañera por favor es un espectáculo bochornoso lo que está mandando por favor señor presidente esto no puede ser por favor por favor déjenme usted vamos a esperar a que reitere otra vez más gracias por favor ya sabe que la próxima vez la próxima vez la expulso del pleno la indecencia la tiene usted oiga la indecencia la tiene usted usted sí que es un indecente usted sí que es un indecente ayer tarde éramos indecentes PP hoy somos ciudadanos y nosotros representamos a muchos cartageneros usted sigue sin tener educación de ningún tipo me desalojenla que está pidiéndolo a gritos bueno señores agentes déjenlos déjenlos ya saldrán ellos cuando quieran si con no hacerle caso tenemos bastante ya saldrán ellos cuando quieren y si no que recapaciten y digan no sean cutres esa es la tarea de control que quiera hacerle al gobierno el partido popular no creo que sea esa la forma más seria disculpe que le interrumpa vale ya de insultos vale ya de cuarta perdón perdón no disculpo que le interrumpa me pide usted la palabra yo se la doy si lo quiero por tú bueno pues señor López le agradezco que no me dé la palabra el grupo ya la ha tomado usted poco en solidaridad con el grupo del ciudadano va a abandonar el pleno también gracias buenos días muchas gracias así hicieran lo mismo en el resto de parlamentos y a lo mejor España iría muchísimo mejor y ese es el fruto del por qué se han ido porque somos unos indecentes si esta situación sería a lo mejor sería absolutamente bondadosa que lo hicieran que lo repitieran en todos los parlamentos ganaría mucho el Estado español sin estas bandas ganaría mucho el Estado español sin estas bandas bueno este es el momento don Manuel está usted ahí ¿no? sí todo esto se produce cuando a usted le llama cortito ¿eh? sí ¿verdad? sí, sí no sé lo que puede pasar con el sonido me oyen bien ¿no? sí, sí perfectamente le estamos escuchando yo quiero incidir que lógicamente yo no soy un niño de 20 años como para enfadarme por una pequeña broma o pequeña cuestión en un diálogo muchísimo menos yo lo que sí quiero dar un poco mis referencias que ustedes y los tertulianos y los oyentes me conozcan yo soy una persona que nací políticamente en CDS en el CDS Adolfo Suárez donde se pretendía crear ese centro precisamente de tolerancia que era la ilusión de Adolfo que hubiera un centro que no diera lugar a vender soberanía por sillones que no hubiera lugar a que los soberanismos que a donde nos han traído y esa fue mi lucha cuando el CDS desapareció yo me vine a mi casa y yo siempre digo la misma frase me vine a mi casa tranquilamente empecé hace unos años cuando vi el proyecto de Albert Rivera vi que era la persona que podía llevar a cabo una segunda transición porque este país lo pide a gritos pide a gritos arreglarlo para quitar precisamente estos extremismos y estas cuestiones ya pero vamos a ver don Manuel céntrese usted en el personaje porque estamos hablando de un personaje muy peculiar no hable usted en el abstracto entonces así no vamos a ningún lado estamos hablando de una persona que preside y dirige un ayuntamiento y lo hace de esta manera y no es ni del PP ni del PSOE o sea no empecemos a no hagamos política de donde no hay este señor es de Movimiento Ciudadano ahora usted puede eso sí puede reprochar que esté apoyado por el PSOE y por Podemos pero no me hable usted ahora de los extremismos le tengo que explicar cuando han dicho ahí en su programa que todos venimos de cinco partidos políticos o seis partidos políticos eso tengo que aclararlo no es el suyo está claro en Cartagena por ejemplo el 97% no vienen de ningún lado bien este señor viene de Movimiento Ciudadano es un partido de corte cantonalista él pertenece al partido cantonal y bueno y es lo que hace no es ese insulto no es ese pequeño insulto es reiteradamente son cinco plenos soportando lo mismo y a mí me da vergüenza ajena el ver eso el ver a mis compañeros que ya no a mí solo no compañeros de mi propio partido sino de Podemos ustedes han visto la señora que sale y le dice lo de la piscina fue me parece en el primero el segundo pleno esto no es un montaje ustedes son los notarios del pueblo ustedes lo están viendo y esto hay que soportarlo y si esta es la forma que el señor del PSOE que está ahí el senador ve que es que suele que es que la gente se mete en política pues mire nosotros desde luego no vemos eso así nosotros desde Ciudadanos lo vemos de otra manera vemos que la tolerancia tiene que estar pero el trabajo tiene que estar y el respeto a las personas a los seres humanos tiene que estar por encima de todo por encima de pactos y por encima de todo claro don Manuel pero por eso vamos a ver yo le preguntaba y le decía al senador Cepet hombre por higiene democrática esta persona no debería ser alcalde de Cartagena pero mientras el partido socialista siga apoyándolo será alcalde de Cartagena antes cuando usted cuando protagonizaba usted este episodio bueno inopinadamente le oigo muy mal no digo cuando usted era el protagonista inopinado de ese episodio y le llamaba cortito este alcalde luego hay un momento un rifirrafe se enfrenta a la alcaldesa con los del PP que también se van en solidaridad con usted y con su compañero o sus compañeros de Ciudadanos y le llama cutres en fin es un espectáculo de verdad bastante bochornoso el que se vive en ese ayuntamiento y está alimentado y fomentado por el que debes imponer moderación y mesura y sobre todo hombre ponderación y equilibrio porque está dirigiendo el pleno pero este señor dice usted que en todos los plenos se hace lo mismo les insulta es autoritario es déspota pero bueno usted perdón me oye es que no le oigo bien Antonio ahora si si que le escuchamos vamos a ver la persona precisamente que usted está diciendo que tiene que moderar un pleno que tiene que buscar la concordia entre todos es la primera que crispa está dejando a todo el mundo y está arengando a todo el mundo es decir crispando pero insisto no a Ciudadanos solo a todos los partidos a todos los partidos incluso está apoyado por Podemos que es la persona que le dio el bastón de mando Podemos y el PSOE y a estos concejales no a los del PSOE a los de Podemos pues en ese mismo pleno todo venía derivado de la cuestión de crear una emisora perdón una televisión y una web para decir él quien dice quien hace y dice la verdad entre los medios de comunicación lo que él ve correcto y no lo que es bueno y lo que es malo tipo Hugo Chávez y tipo mire y eso Ciudadanos inmediatamente metimos una moción pidiendo el cierre de esa web y de esa televisión todo parte de ahí pero insisto parte de ahí ahora pero en los cinco plenos que estamos es lo mismo es decir menos en el segundo creo que se relajó un poquito es lo mismo siente uno verdadero pánico escénico cuando entra yo me siento fatal me siento fatal y me da una vergüenza tremenda de que cualquier día hubiese llegado a otra cuestión la situación con alguno de los compañeros porque no puede ser el que gobierna un pleno el que tiene que moderar como usted bien dice que se dedique a crispar eso es inaudito una cosa más don Manuel ustedes han pensado o han meditado sobre la posibilidad de plantear acciones legales contra esta persona usted mismo usted ha sido injuriado insultado ofendido desde el punto de vista legal usted cree que hay ahí materia como para que esto termine en un procesamiento nosotros no vamos a meter la política en los juzgados que es lo que precisamente la ha hecho en la legislatura anterior que fue concejal era un solo concejal y estaba sentado en el mismo sitio en el mismo sillón que mi compañera a la que él expulsó con la policía municipal cuestión esta que yo creo que ni en los tiempos de Franco se ha visto en Cartagena y precisamente pues la expulsó de ahí pero que nosotros no vamos a hacer eso él se ha dedicado esto sí con la anterior alcaldesa que han sido 20 años de gobierno de rodillo lo entendemos del PP pero bueno y se ha dedicado pues miren ustedes vídeos anteriores yo es que no quiero echarle más leña al fuego ni echarle más sal a la herida porque sinceramente lo paso mal me duele mi tierra esta ciudad no se merece esto esta ciudad es una belleza son 3.000 años de historia es una maravilla les invito a que vengan yo sé que algunos de ustedes la conocen y no hay derecho a salir a nivel nacional como estamos saliendo por estas cuestiones tenemos muchísimas cosas positivas muchísimas en nuestra ciudad para ver para disfrutar bueno pues lo dejamos ahí don Manuel en cualquier caso nuestra solidaridad de verdad y nuestro y nuestro apoyo y sabe que aquí vamos a denunciar mientras este señor siga en esa actitud le seguiremos denunciando porque creemos que no es digno de representar a los cartageneros muchísimas gracias gracias yo conozco Cartagena fui premio en ciudad de Cartagena es un premio muy importante de novela histórica que me honraron concediendo Cartagena puede ser hasta la patria Aníbal ahí estuvo Esdrúbal y Magón el fundador de Magón fue su hijo más querido ahí pasaron los escipiones una ciudad apasionante que se conoce muy poco y a la que yo quiero mucho este personaje efectivamente es un tipo del partido cantonalista un tipo por cierto de una familia en Cartagena conocida y muy respetada y este señor ya montó en la anterior legislatura unas broncas sistemáticas en este proceso el partido popular ha gobernado allí siempre con grandes mayorías y en la última no se la dieron perdió de 18 8 concejales para hacérselo mirar que sucedió que por quitar al PP el PSOE que era la segunda lista le dio la alcaldía a este señor que era la tercera y eso por eso decía yo una segunda vuelta por favor porque eso impide que personajes como este estén ahí pero Chani pero antes de llegar a eso y yo le quiero preguntar a Teodoro que supongo que conoce al personaje muy bien la pregunta que yo me estoy haciendo tú has dado ya alguna información pero la pregunta es vamos a ver viendo después de ver lo que hemos visto la pregunta es pero los ciudadanos de Cartagena no le conocían porque también ciertamente ha obtenido bastantes votos de uno a cinco y la siguiente cuestión y quienes le apoyan en el ayuntamiento en este caso los concejales del PSOE no le conocían no sabían de qué era capaz no sabían con quién estaban acordando ¿cómo es posible? porque me imagino que no este alcalde no es que le haya dado esto un cambio de personalidad un ataque en los últimos tiempos y repentinamente se haya convertido en este personaje sino que ha sido siempre así entiendo precisamente en Cartagena yo te conocí hace diez años en la politénica de Cartagena y Cartagena no es este hombre Cartagena es un teatro romano referencia es una politénica de las primeras de España es un puerto de cruceros es un sitio donde las industrias Repsol escocarburantes etcétera han montado su base logística y a esta persona le han votado mucha gente que antes votaba al Partido Popular y por ese voto de castigo que estábamos hablando antes que quizá con nuestros errores y con nuestros aciertos hemos hecho estos cuatro años lo que hemos podido para reflotar la economía y para que llegue a la gente pero al final muchos me han reconocido oye yo he votado a esta persona y yo no sabía que esto iba a ser así y ahora mismo se avergüenzan de haber metido la papeleta y eso no puede pasar el próximo 20 de diciembre la gente tiene que pensar muy bien cómo mete la papeleta y a quién vota para que esto no ocurra el día 21 de diciembre y lo segundo que decías que la campaña empieza mañana que empieza mañana la campaña lo segundo que decías es algo que es conocido en Cartagena y es que a esto a este pacto le llaman el pacto de la servilleta porque es que hasta 10 minutos antes del pleno de investidura que es el momento que estabais mostrando en las pantallas no se sabía a quién iba a apoyar cada cual y al final el Partido Socialista lo que quería era coger la alcaldía a toda costa como estamos viendo en el resto de pactos y oye vamos a hacer el pacto del reparto o el pacto de la servilleta tú te quedas dos años yo aguanto aquí no hagas muchas eschabrustos sin embargo yo creo que una parte del pacto no lo ha cumplido y en este caso pues estamos viendo como los dos siguientes años iba a gobernar el Partido Socialista la alcaldesa iba a ser del Partido Socialista es como un Black Friday pero al revés es decir es dos alcaldes pero por el precio de dos y de esta forma pues estamos viendo como las instituciones al final el Partido Popular ha obtenido 10 concejales y gobierna la lista que ha obtenido 4 es lamentable y yo creo que Cartagena no se merece esto Cartagena merece ser conocida por otras cosas de nada sirve llorar sobre la leche derramada a mí este tipo me parece además de un majadero un tipo absolutamente en fin déspota al que habría que estar ya promoviendo una moción de censura contra él pero si el Partido Socialista no quiere echarlo pues seguirá el Partido Socialista tiene que participar en esa moción de censura pero alguien tiene que dar el paso porque viniendo aquí a llorar no se va a solucionar este tipo hay que echarlo esta mañana la cabeza de lista del PSOE por Murcia quien tú conoces en Ana Rosa ha tenido una bronca monumental con el resto de partidos porque es que lo ha disculpado dice no no es que el alcalde se ha disculpado ya y le perdonamos ¿cómo le perdonamos? lo que tiene que hacer el Partido Socialista en este caso es decirle al Partido Popular oye has ganado que gobierne la lista más potada si lo que tenéis que hacer ahora va a sacar el argumentario va a sacar el argumentario pero bueno en principio hablando del alcalde de Cartagena de otro caso exactamente igual que tenéis vosotros en otro ayuntamiento en otro ayuntamiento de un alcalde que dice manda el vídeo por favor que lo vamos a ver no claro tú mandanos el vídeo aquí está hace unos días donde un alcalde también manda callar a una concejana socialista usted se calla que está hablando un hombre bueno vale muy bien entonces un señor también con un partido minoritario y apoyado también por el Partido Popular pero como hemos visto y como han visto todos los televidentes en el fondo no se importa Cartagena no se importa que la inmensa mayoría de los votantes de Cartagena hayan dejado de apoyaros para promover un cambio es que ese es el problema bueno menudo cambio claro en 20 años Cartagena ha evolucionado pero como decía Chani pues hacerlo mirar se incendió la asamblea regional que esto lo tenéis que saber todo pasar de 18 concejales y se incendió la asamblea regional pero ¿cómo ha pasado Cartagena? ¿20 años gobernando probablemente por eso seriamente y aquí todos todos los partidos han tenido ahí mucho que callar con casos archivados empezando por el Partido Popular y continuando por el Partido Socialista que en Cartagena ha habido de todo menos tenemos otro momento tú hablas de ese alcalde si nos envían un vídeo con todas si este señor se dedica a hacer este tipo de comentarios machistas o autoritarios también lo denunciaremos da igual que esté apoyado por quien sea es que esto no se puede consentir en España si es un episodio de un solo día que se le fue un poco la pelota evidentemente este tipo de actitudes como comprender a valorarlo en los mismos términos que este señor que es que estos plenos son cinco plenos y en los cinco plenos ha cargado las tintas así vean usted de momento se calla es una pregunta retórica no es para que me conteste ah bueno o sea que no puedo contestar no de momento no estoy en el uso de la palabra yo usted me pregunta no es que ese trabajo si lo hago bien que es más o menos dirigir yo dirijo y usted de momento se calla señor presidente por respeto no le contesto lo que tendría que contestar no, no me contesta porque no le doy la palabra muchas gracias los votos en contra del partido popular y de Ciutadans si me llama usted loco hoy también ya me levanto y me voy si me ha llamado usted inculto no sé sumar restar no me va a dar la palabra pero si sigo así me levanto y no vuelvo a entrar un pleno hasta que siga usted presidiéndolo eso estaría muy bien yo se lo agradecería muchísimo que se levantara usted y no volviera usted al pleno que sabemos que en la piscina se está bien si vemos su moreno y vemos el nuestro y nos da algo de envidia se lo digo en serio vamos a ver qué piscina quién está hablando de qué piscina no entiendo nada no entiendo por qué mezclan temas personales no lo entiendo de la seriedad suficiente ya se lo he explicado pero no quiero usted que abunde que lo que abunda no daña pero yo sí quiero usted abundo es decir que no se hace en el despacho se hace bueno pues me llega a Radio Macuto y preparo una moción por si hay pleno el viernes no lo entiendo señor alcalde y no me parece nada apropiado no tengo nada más que decir gracias eso está bien que no tenga usted nada más que decir y que tenga muchas cosas que hacer tenemos todavía casi cuatro años por delante para que pueda usted hacer muchas cosas aparte de tener ocurrencias ¿replica? ¿replica no? ¿repreguntar? bueno que también dice el reglamento ¿replica o repregunta? pone las dos cosas ¿repregunte, repregunte? no me replique ¿qué quiere usted repreguntar? ¿me gusta explicar? ¿no sabe usted que en el momento que hay un acta levantada por Hacienda ya no prescribe que ya está la investigación en marcha? ¿de bien usted? ¿perece mentira que sea usted reiteración o réplica? ¿perece mentira es un patán un maleducado y es una vergüenza que sea un cargo público no es igual que le apoye el PP o el PSOE o quien fuera es decir un patán una cosa es que una persona diga una barbaridad como decía Cepeda y otra cosa es este personaje es que no para decir es un imbécil vamos este tío además dime lo que presume y de lo que carece este debe ser medio analfabeto aunque sea un niño rico por lo que he visto parece que es un chico acomodado decía mi querido amigo Teo este es un niño rico pues debe ser un niño rico consentido que debía pues pegar patadas a las chicas de servicio estirar de las coletas a las niñas en el cole y vete a saber que más barbaridades hacía porque es indignante es que esto depaupera la política que un analfabeto haga estas cosas que vergüenza yo me lo voy a ir al colegio a educarse pues vamos a ver a ver que pasa si todo esto sirve para que ahí se tome alguna iniciativa y se coge Cartagena no 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 Cartagena hay unas fiestas maravillosas que son romanos y cartagineses será de alguna de ellas yo creo que hay que echarlo de ahí bueno que eso le dolería mucho vamos a hacer una pausa pero antes que Magón le dio una pausa no tiene nada que le parece ser un acto terrorista pero si es verdad que es el típico suceso norteamericano estos tiroteos que de pronto se llevan por tanto la vida de muchas personas en Estados Unidos en este caso se está hablando de 14 personas muertas en un tiroteo en California en la ciudad de Sacramento según la policía entre una y tres personas han entrado en un centro que presta ayudas a personas con discapacidades físicas y psíquicas y han disparado de forma discriminada y ya está y se los han llevado por delante es una cosa tremenda siguen diciendo que no hay que controlar las armas también les recuerdo que este jueves si no se han acostado sepan ustedes si no se han acostado digo viven en Madrid y tienen que dirigirse o moverse por el centro de Madrid y por tanto no tienen aparcamiento y tienen que aparcar su coche que se dejen el coche en casa este jueves no se podrá aparcar en el centro de Madrid por la polución ya lo saben en todo lo que es la almendra central de Madrid está prohibido aparcar y Rivera Rivera le reclama 30.000 euritos a Monedero por insinuar que consume cocaína por aquello que dijo y ahora voy a recordarles ustedes que si tienen viviendas unifamiliares si están cansados del precio de la luz si cada vez pagan más por disfrutar de agua caliente Paola Sánchez cuéntanos que enseguida vamos a repasar noticias que llevan a portadas los periódicos en sus ediciones de hoy ya jueves y alguna de última hora que también podemos comentar rápidamente bueno el parlamento británico esta noche a las 12 ya ha aprobado bombardear a los yihadistas en Siria la cámara aprueba la medida con 397 votos a favor frente a 223 Cameron llama a los miembros del ISIS monstruos medievales y apela a la seguridad nacional para justificar las acciones tiene gracia porque el parlamento británico no solamente han apoyado a Cameron los suyos los conservadores también ha habido unos cuantos laboristas que también han apoyado esa medida pero eso sería vamos impensable aquí en España o al revés que el PSOE decidiera bombardear Siria y contara con el apoyo de 20 o 30 del PP un pequeño comentario muy breve no te olvides que allí el propietario de la circunscripción es el diputado aunque Antonio aquí es verdad que si un gobierno del PSOE lo decidiera el PP le apoyaría al revés no ocurriría lo llamativo estamos haciendo política afición no es verdad las posiciones de los socialistas británicos yo creo que la posición del PSOE en este caso como habrían visto tiene que ver con lo que ha dicho Paco Maruenda que aquí cada cual explica y se justifica y se retrata con su electorado no con su partido hasta donde son mejor los garbanzos es que es una cosa yo he visto y nuestros espectadores hasta ahora votan y lo están haciendo en nuestras líneas hasta ahora tenemos un 70% de ustedes que dicen que van a dar su papeleta Mariano Rajoy en este caso por la gestión de la economía del paro frente a un 30% que se van a decantar por otros partidos y leemos en la red algunos de sus mensajes Don Jorge dice que él le votaría pero más bien por su oratoria sus discursos no se pueden perder como se expresa el jodío nos dice en este caso en tono de humor Ángel el Partido Popular es lo menos malo a día de hoy aunque su gestión socialdemócrata no me convence Ramón lo tiene claro dice pues sí le votaré no tiene vueltas no vas a votar a quien no tiene experiencia alguna Rosa María no está de acuerdo dice que ella votará a Vox o Enrique directamente se decanta por Ciudadanos y por último leemos a Leo que dice que hoy por hoy Rajoy es el gobernante con más experiencia y el más responsable autor de las mejoras actuales sigan ustedes llamando hasta el cierre del programa bueno la semana pasada tal día como el miércoles pasaba por casa de Bertinos Borne Pedro Sánchez y hoy lo ha hecho Rajoy y queremos ver algún momento de esa entrevista de ese entretenimiento si ha jugado al futbolín que creo que sí si ha estado en la cocina a ver qué ha pasado venga un momentito de ese paso de Rajoy por casa Bertinos Borne yo a los 16 años me fui a Ibiza desde Pontevedra y dice Pontevedra Barcelona no tú esto ¿cómo Pontevedra Barcelona? pues eso es un tirón y me dijo pues a mí no me gusta que vayas y si quieres ir te vas y me dio unas pesetas entonces y fui hijos tienes dos me parece dos si alguno te sale del PSOE ¿qué hacemos? pues oye peor era que me saliera de un equipo de fútbol contrario ¿crees que no sé encender esto? joder si me lo ha explicado Fabiola pues yo me temo que no puedo ayudar yo te puedo echar un discurso pero ayudarte a encender esto me temo que no ahí está ahí está ¿quién te cae mejor Pedro Sánchez o yo? joder 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 cuidado con esta joder pero si yo no juego al futbolín en mi vida me cago en la leche ahí está ahí está ¿quién te cae mejor Pedro Sánchez o yo? joder 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 ¿tú estás dispuesto a representar a España en el festival de Eurovisión? no, no te parezco tan aburrido como dicen algunos ¿eh? ¿te has dado cuenta de que llevo un mes trabajando en este partido y tú no le has dedicado ni un segundo? pero hay que admitir que Rajoy tiene un sentido de humor extraordinario yo estaba mucho en la distancia yo he estado seis años en el despacho de al lado no lo digo en plan pedante y nada se te nota objetivos sí, sí por eso le tengo afecto no, no 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 tengo ninguna duda no, no pero ¿por qué? oye si yo tuviera la suerte que el 30% de españoles que dicen que le van a votar me compraran el periódico sería el rey del mambo y ya bajo palio imagínate y luego te puedo decir que la gente que le conoce que él es un hombre simpático y cercano Antonio lo conoce tanto como yo hemos compartido comidas las cenas bueno yo porque trabajábamos juntos no tiene mayor mérito y eso no me divertió otra cosa es que bueno pues cada cual cuando tienes el papel de presidente es de ser más serio también oye otros presidentes lo han sido muy serios y luego bueno tienen esa por lo tanto me gusta mucho que haya hecho este programa y demostrar todas esas chorradas que dicen del plasma que es que hay que tener jeta lo que hace la izquierda y algunos periodistas que deberían es vergonzoso bueno mañana va a estar aquí en 13TV tendremos la posibilidad de ofrecerles una entrevista muy gállez muy inglés estoy hablando perdóname disculpame estoy haciéndome publicidad que vamos a tener mañana Rajoy entre las 9 y media y las 10 menos 20 y las 10 y media y luego tendremos debate a ver que nos cuenta pero entrevista larga una entrevista larga con motivo del arranque de la campaña electoral que haremos mañana yo creo que no hay nadie Antonio tendremos posibilidad de oír con qué ánimo afronta esta campaña electoral también comentaremos algunos detalles de esa vida más familiar en la Moncloa después de 4 años si ha tenido el síndrome por ejemplo de Estocolmo o no de la Moncloa el síndrome de la Moncloa de Estocolmo no perdón de la Moncloa no se me confunda había que ocupar el banco de España y que vaya a ir la presidencia del gobierno y luego hombre pues comentaremos por supuesto en fin todos los asuntos de actualidad plena como el pacto del ejarista el tema de Cataluña con esa decisión del Tribunal Constitucional y por supuesto la crisis y el tema de soluciones propuestas etcétera etcétera se te van a dar mucho el país ¿por qué? claro viene a darte una entrevista a ti y el otro día que no quiso ir a eso y fíjate como se han puesto que no le gusta perder el tiempo Rajoy tiene una característica que no le gusta perder el tiempo ni le hagan hacer aquello que no quiere bueno oye os leo noticias interesantes de la portada de mañana perdóname me gustaría que mañana si le preguntas que qué pasa si el Partido Socialista fuera el partido más votado si apoyaría la investidura de Pedro Sáenz lo ha dicho ya pues hombre no se lo voy a preguntar querido Cepeda pero para mañana para mañana yo he dicho vamos seguro seguro que él ya lo ha dicho creo pero yo mañana le voy a preguntar si no es el PP el partido más votado cualquiera usted apoya o sea va a dejar ojo no apoyar pero si se va a dejar si va a dejar que gobierne la lista más votada que es lo que él defiende para el PP el problema es que si apoyaría el Partido Socialista no tenemos esa reciprocidad una cosa es apoyar otra cosa dejar que el gobierno la lista más votada siguiendo el modelo alemán por poner un ejemplo yo estoy convencido que vamos seguro que le dejaría gobernar a la lista más votada si la lista más votada es el Partido Socialista una frase solo habría que verlo hasta ahora ha sido así bueno vale mañana lo veremos y ojo también el partido y también el Partido Socialista lo ha hecho así con el PP cuando en el 96 no consiguió mayor absoluta y dejó que gobernara no intentó ningún pacto de esos antinaturas hasta ahora lo han hecho así los dos partidos el 20 después del 20 de me temo que eso se puede romper me temo bueno ya veremos mañana sale el CIS y a ver si estáis ahí creo que vosotros estáis peleando por el segundo punto lo que tienen en común mañana da bien al PSOE si el CIS lo que tienen en común perdón un momento Chani a ver Teo lo que tienen en común todos los que han conocido a Rajoy y me ha dado pie el comentario que habéis hecho es que todos reconocen que es una buena persona que es un buen gestor y además hasta Pedro Sánchez en Bertín la semana pasada decía que en el corto gana o sea que yo creo que esto que ha visto que ha demostrado la gente tiene que conocer al presidente que le conoce por los resultados que tiene pero este programa ayuda a conocer a la persona a ver si volvemos a eso que uno vivió que un rival político no es un enemigo que puede ser una excelente y una belleza persona y además un buen gestor como se está demostrando bueno portada del mundo mañana atención Chani un momentito la fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos ¿cómo? la fiscalía está investigando a la juez estrella que presenta Podemos en Canarias se llama Victoria Rosel como saben ustedes esta juez es de jueces para la democracia sospecha la fiscalía que Victoria Rosel favoreció al presidente de las palmas Miguel Ángel Ramírez en una causa por fraude fiscal está indagando si el empresario si el presidente de las palmas Miguel Ángel Ramírez pactó el desembolso de 300.000 euros al compañero de la magistrada mientras ella lo investigaba ojo con esto la fiscal ya había denunciado a Rosel a esta señora a esta juez por retraso malicioso en el procedimiento que seguía contra el presidente de las palmas Ramírez os recuerdo que esta señora es la que quiso empapelar al hoy ministro de industria de industria José Manuel Soria por un caso que luego fue activado en reiteradas ocasiones eso es verdad fue una persecución porque era todo falso de toda falsedad y esta señora estuvo ahí enredando bueno pues esta es la que se presenta por Podemos y ahora resulta que según la fiscalía pues es sospechosa sospechosa de algo muy grave ¿qué? ¿cómo se os queda el body? pues me he quedado pues no pero verás lo de Podemos con la vara de medir es increíble a ver qué hace mañana porque el señor de la Cogra en el debate ese famoso hay un momento en que efectivamente Pedro Sánchez le propiñó un gancho al hígado cuando le dijo oiga usted está defendiendo aquí a una persona que ha sido condenada por agredir a un concejal del Partido Socialista dos veces y el otro dijo que es que porque estaba contra los desahucios o algo así porque es un sindicalista que lucha contra la desigualdad contra la injusticia asesor del señor Chávez muy bien pagado y no me puede decir a mí que no ni a esa señora que está enfrente porque nos recibió a los dos en nombre de Chávez a ella a mí y a otros diez periodistas ese señor le acusa a uno le infama como si fuera un cocainómano y eso es una infamia eso es la vieja estrategia ¿sabéis? de criminalizar de vilipendiar a la persona para tal esas y Podemos es solo pero en este caso exactamente tú sabes que eso es lo puro pero si nos vamos al caso concreto tenemos que ver tenemos que saber el alcance de eso se lo está investigando ¿desde cuándo? esto es prevaricación ¿desde cuándo? pero sería prevaricación como mínimo favorecer a alguien a sabiendas que es una injusticia pero siendo la acusación y el asunto gravísimo tenemos que saber qué recorrido tiene hasta dónde llega porque evidentemente si eso tiene recorrido si hay una base sustancial en eso Podemos tendrá que reaccionar porque con ese asunto no creo que pueda hacer no creo que pueda volver a decir que esto es culpa de la justicia de la derecha de la ley Mordaza y todo esto va a tener que pronunciarse han hecho un héroe a un tío que llevaba bombas sobre la manifestación sí pero ya sabes lo que dijo pues esto pero aparte de lo que tú has dicho dijo Pablo Iglesias que todas esas acusaciones condenas porque Pedro Sánchez le dio el ejemplo de un condenado y él dijo que era la ley Mordaza y la represión del PP y no sé qué cosas claro ante esto no va a poder decir todo eso vamos a ver qué reacción hay titular de la razón venga del 20 de noviembre al 20 de 20 de noviembre del año de hace cuatro años hace cuatro años 2011 al 20 de diciembre efectivamente qué pasaba cuéntame y entonces dice la razón en su titular la campaña arranca con estabilidad económica e incertidumbre política hace cuatro años 20 en el 4 ganó Rajoy el paro marcaba récord en la víspera de la contienda electoral hoy hay 271.164 parados menos que con el PSOE y la prima de riesgo ha caído 364 puntos está por debajo de los 100 el CIS dibujará un parlamento fragmentado en el que la victoria no garantiza el gobierno eso es lo que mañana va a decir el CIS también se sabe el único que no se sabe el CIS soy yo no, no, ya pero eso ya se si lo sabe Cepeda si de todo lo ha dicho sí, pero más duenda también lo que no son cuentas son cuentos y además chinos y además Pinocho Pinocho es el cuento favorito de algunos dirigentes del PSOE no de Cepeda no de Cepeda bueno Madrid prohíbe aparcar en el centro por la contaminación se lo advierto si van mañana a moverse por el centro de Madrid no pueden aparcar ya lo saben el país otra protegida del PSOE la alcaldesa Iconopop y su sobrinísimo el aristócrata Luis Cueto y Álvarez de Sotomayor yo estoy muy equivocado o sostengo que buena parte de la contaminación provocan los tubos de escape de los coches sino las calderas las calderas como hace frío la gente tiene calderas para calentarse y me temo que tiene mucho más que ver con la contaminación de ahora mismo que Madrid está sufriendo esa boina que se forma tiene más que ver con las calderas que con los coches pero que quieres hacer con esta alcaldesa que es un iconopo sabes lo que hay que hacer bueno de todas formas fijaros yo no voy a defender aquí obviamente a Podemos pero hay que recordar que los protocolos son de la contaminación son de la señora Ana Botella si te digo la gestión general que es el caos lo que pasa que va y dejarte sonríe y dice hagamos una comisión de trabajo ella es experta en comisiones de trabajo nunca le verás tener una idea y luego tiene a Marujita Díaz que le ha hecho un libro es un lapsus es una maldad una geografía una geografía yo siempre hacen una biografía te juro por mis hijas que tendría vergüenza ajena a mí me hacen una geografía y te da yo soy historiador entonces la geografía es algo vomitivo una cosa exacto muy de los comunistas no te olvides que ella es comunista y el otro y el sobrino que es un aristócrata la tierra prometida sabes así una cosa tremenda bueno el país titula que Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro la caída de población activa permite bajar el desempleo en 270 está la explicación que da el país ojo Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro y la caída de la población activa es lo que permite bajar el desempleo en 270 se ha vuelto a robar el cava el gobierno recorta las pensiones a la mitad en cuatro años es verdad el país encuentra motivos para criticar la gestión de Rajoy hay un espécimen que se llama don si pero como don si pero don si pero si es esta gente que te dice si pero pero y el pero es un no enorme es don si pero pero eso pasa mucho en los países de derechas son los siperos que normalmente dicen de este país pero ahí hay una clave si me permites un dato muy importante hay una clave muy fundamental ha reaparecido mi amigo Alfredo Rubalcaba el incombustible que me dice si claro lo publicamos el otro día va a hacer el doble de actos que el mítico Felipe González y que Zapatero eso porque se lo habrá pedido Pedro Sánchez Pepe porque Rubalcaba vuelve a mandar pero tienes Rubalcaba vuelve a mandar pero tienes no es que vuelva a mandar nunca ha dejado de mandar es verdad tiene razón Alfredo es un hombre es un hombre muy querido yo creo que Zapatero debería participar en la campaña yo entiendo que os vuela pero Alfredo es un hombre muy querido te voy a dar un dato histórico estaba con Pablo Iglesias fundando el Sol en el siglo XIX estaba ahí Alfredo Garrapato de Rubalcaba suele decir verdades como puños si estas cosas a mi me cae bien yo a Rubalcaba le tengo mucha más estima que a los últimos dirigentes que habéis tenido claro es un problema de Alfredo desde luego Rubalcaba me pones a Rubalcaba y a ZP y que me den Alfredo el incombustible luego tendrá otras cosas pero hombre Rubalcaba al que conozco como todos nosotros le hace mucho a mi me parece que por lo menos tenía no tenía ocurrencias porque que tu hables de ocurrencias habiendo tenido a Zapatero pero tiene pero tiene preocupantes campañas de propaganda pero yo a Rubalcaba por ejemplo la de la agitación del 11M diciendo que el gobierno no era el culpable oye venga que tenemos que cerrar por favor te acuerdas que al final fue Pablo Iglesias al menos 14 muertos en otro tiroteo en Estados Unidos también lo lleva a portada el país 14 muertos en un tiroteo en Estados Unidos hablaba de sacramento no perdón estamos hablando de San Bernardino pero también en California en cualquier caso parece ser que son varias personas que abrieron fuego en un centro de discapacitados del condado californiano de San Bernardino causando al menos esas 14 muertes pasadas las 11 de la noche dice el pie de foto del periódico las autoridades seguían buscando a estas personas a tres personas como mínimo que habrían participado en el tiroteo y no parece que tenga que ver con hecho terrorista ABC el Tribunal Constitucional constata que el independentismo busca fundar un nuevo orden político tumba en menos de un mes por unanimidad y con argumentos rotundos la resolución saciosenista del parlamento catalán y se hace eco de la bajada del paro en 27.000 personas en noviembre y 273.061 en la legislatura que como diría el país es porque hay menos población activa claro y a pesar de Rajoy y a pesar de Rajoy que no tiene nada que ver y también comenta que el PP propone mejor fiscalidad en los planes de pensiones y bajar el recibo de la luz una mala noticia para esta es una mala noticia para el señor de la coleta que lo que quiere es que se les que se desincentiven los planes de pensiones privados y que se les cargue la mano desde el punto de vista fiscal y el PP lo que hace es proponer una mejor fiscalidad para que la gente pues siga apostando por este tipo de de jubilaciones privadas también de los que vamos estando ya en una edad que está la cosa está la cosa como para fiarse bueno señores vamos a marcharnos no sin antes cerrar el barómetro cerramos a ver si se nos ponen redondos esos marcadores tenemos 72% de ustedes con 9 casi un 73% que van a votar a Mariano Rajoy por su gestión en la otra parte un 27% y nos quedamos con el mensaje del Twitter en este caso de Clara que dice grande ha estado Rajoy convertí en humanos sin criticar a nadie está simpático tiene por tanto mi voto bueno señores nos marchamos Teodoro García muchísimas gracias que disfrute usted de su doctorado vamos a ahora como tiene usted la encuesta en Murcia vamos a seguir siendo la opción mayoritaria o sea usted va a ser diputado entonces y mucha gente de mi lista también yo le pregunto si va a ser ya diputado mucha gente de mi lista a esta altura de la película cualquiera se fía el señor C.P. no tiene ese problema porque él ya es senador por designación autonómica con lo cual no se juega nada bueno mañana empieza la campaña electoral y va a ser apasionante pero a ti no te va a mover nadie el escaño no 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 te lo podemos ver ciudadanos a mí ya me han votado ciudadanos te lo podemos ver porque si gana dice que va a suprimir el Senado te va a dejar sin escaño bueno habrá que verlo eso dice que no van a sacar mayoría habrá que detener ahí Pedro Antonio Múrza lo está haciendo muy bien y yo creo que eso va a tirarle el carro si se lo digo a C.P.A. para que se vaya la opción que sepa donde tiene el empresario no no hay más instituciones sino mejorarlas y optimizarlas naturalmente pero si es una broma adiós Ester Haen gracias buenas noches buenas noches el Senado asegura la inmortalidad claro porque donde vas a vivir mejor que en el Senado se decía me llaman me dicen que Alfredo Criado nos ha llamado para darnos la gracia nuestro amigo Alfredo sí Alfredo te queremos te queremos Alfredo Criado y se come de maravilla gracias también a ti Edurne y a Chani muchas gracias como te he interrumpido antes en el anuncio estelar mañana todo el mundo aquí que entrevista Antonio Jiménez a el presidente del gobierno Mariano Rajoy eso es para que siga la entrevista a partir de las 9 y media de la noche en 13 TV ahora les dejo con Patricia Betancourt adelante Patricia buenas noches detrás de la verdad ahí la tenemos Patricia